Bueno, muy buenos días para todos a los que se están conectando. Vamos a dar unos instantes que ya están ingresando muchos participantes, entonces vamos a dar espera a las personas que van ingresando unos dos minutos. Les vamos a contar en ese momento que estamos por el YouTube de la Gobernación de Antioquia también en este instante para que los que quieran compartir esta información lo puedan hacer en este mismo momento. Entonces, bienvenidos todos. En un momento vamos a dar inicio. Gracias. 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 Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por la espera a todos los que están ingresando. En el día de hoy queremos darle la bienvenida de parte de CIFA, Universidad CES y Gobernación de Antioquia a este webinar Vínculo Humano-Animal y sus dilemas en la sociedad actual. Esta mañana nos acompaña el doctor John Didier Ruiz que quiere darles la bienvenida. Profe, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me están escuchando bien? Y bueno, bueno, bueno. Quiero darles el agradecimiento a todos los conferencistas, muy especialmente por sacar el tiempito para esta actividad. A todos los participantes que van a asistir a esta formación porque entendemos desde la Universidad CES que el vínculo humano-animal cada vez en nuestra sociedad toma un mayor interés y es necesario que todas las personas que de alguna manera nos relacionamos y yo creo toda la población nos relacionamos con los animales. Entonces, empecemos a entender desde lo ético qué implica este relacionamiento. Entonces, por eso este espacio es tan importante porque tenemos aquí expertos de muchas áreas que nos van a ayudar a comprender un poco más este tema y esperamos que sea un fundamento muy importante para nuestro proyecto, el proyecto que tenemos con la gobernación en el acompañamiento de la creación de juntas defensoras de animales en los municipios. Entonces, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la asistencia y muy especialmente a todos los conferencistas que nos acompañan hoy. Entonces, esperemos que sea una mañana muy provechosa. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, a continuación, sin más preámbulos, los voy a dejar entonces en compañía de nuestros ponentes invitados de la mañana de hoy. Listo. Entonces, bienvenidos chicos, adelante. Son todos de ustedes el público. Muy bien. Arranco yo, ¿cierto? Entonces, quiero darle un agradecimiento a todos los que están asistiendo. Es maravilloso empezar a leer el chat y ver que se nos están conectando desde diferentes partes del mundo. Yo, por lo menos, estoy haciendo seguimiento al Zoom. Pero hay personas que están conectadas en diferentes partes. Ya estamos también con John Jaime Zapata Ospina. John Jaime, bienvenido. Él es director de Información y Gestión Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia. John Jaime, un gusto. Y si quiere, aprovechemos, damos un saludo aquí colectivo. Abre el micrófono. Listo, Santiago. Un saludo muy especial. ¿Me escuchan? Perfecto, John Jaime. Sí. Bueno, un saludo muy especial para todas y para todos. Hoy, pues, estoy como delegado del señor secretario de Medio Ambiente del doctor Carlos Ignacio Uribe Tirado, pues, en vista de sus ocupaciones que ha estado prácticamente, pues, en el Bajo Cauca, con todo un tema del proyecto de alianza Unidos por el Planeta. Y hoy, pues, como director, estoy aquí acompañándolos a ustedes con este evento tan importante, en la cual, pues, nosotros, mediante ese convenio con la Universidad del CES, en la cual, pues, se está haciendo y con toda seguridad, pues, va a ser muy exitoso todo ese acompañamiento que nos están haciendo para el proyecto de la Junta de Defensoras de Animales. A mí me parece que, pues, con la experiencia que tengo yo ya, 28 en el sector público y unas veces en el sector del Ministerio Público, otras veces acá en el medio ambiente, de verdad que en este gobierno, con el solo hecho de la reestructuración que se aprobó en la Asamblea y que ya el decretor ha sido gobernador, la reestructuración de la gobernación donde se creó ya nuestra gerencia de bienestar animal, yo creo que ese es el gran punto de partida para todo lo que viene. Y lo otro es ese gran aporte también desde la Asamblea y con la aprobación de dos, tres ordenanzas referentes a todo el tema de bienestar animal, sobre todo sobre la política de bienestar animal. Yo creo que con eso nosotros, como departamento en el país, yo creo que hemos avanzado mucho y a la cual, pues, queremos llegar, de tener la conformación de nuestra Junta de Defensoras de Animales. Yo creo que es un momento muy importante y para nosotros, para los que somos amantes y los que nos gusta tener la compañía de los animales que ya hacen parte de nuestra vida. Y yo creo que esto es un gran aporte del señor gobernador, del doctor Aníbal Gaviria, de nuestro secretario y de todos los que estamos acá, doctor Santiago y para todos. Yo me siento muy contento porque también hago parte de la alegría de poder compartir de esa alianza humano-animal. Muy bien. Ana, una pregunta. Estamos grabando porque hay inquietudes en diferentes partes que estamos grabando para que estén tranquilos. Bueno, John Jaime, no me perdonarían. Sí, queda en el YouTube, queda en el YouTube de la gobernación colgada. No me perdonarían algunos. Igual lo voy a poner a grabar, aquí. No me perdonarían algunos. Hay inquietud específicamente hoy y quiero arrancar por eso. Frente a lo que está ocurriendo en diferentes regiones del departamento, del país y del mundo, pero hoy específicamente, desde el sábado, desde el viernes, desde el sábado, domingo, ha impactado durísimo no solamente huracán, sino también invierno, situación de las vías. Le hago una pregunta. Desde Gobernación de Antioquia, obviamente usted representa en este momento a la Secretaría de Medio Ambiente, pero es claro que hay una situación que es compleja para el departamento. Arranquemos por ahí porque no me lo perdonarían algunos que me dijeron, hable qué podemos hacer por los animales y hay muchas personas inquietas en ese sentido. Sí, Santiago, mira, también yo pues me han llegado información por parte del señor secretario para que esté atento a todo el tema que está pasando en nuestros municipios, en el caso de, pues con toda seguridad, nuestros animalitos de la calle o los animalitos que han, pues también sufrido estas tragedias. Nosotros hemos estado coordinando con el DAPAR y con todas las autoridades, con las señoras de salud, quienes son nuestros grandes aliados en este proyecto de bienestar animal. Nosotros tenemos un gran programa que asistimos a los municipios, que es el programa que hicimos al principio de año con la, pues, el poder llevar desde la Secretaría en un convenio que hicimos con Antioquia presente, de poder llevar, pues, el cuido, el concentrado a todos los municipios para los animalitos de la calle. Nosotros estamos trabajando en eso para que estos municipios, casos como de Aveiva y otros municipios, con los alcaldes, pues, inmediatamente, pues, activamos otra vez como este programa a ver cómo hacemos llegar allá, pues, este concentrado para estos animalitos. Porque obviamente, con toda seguridad, muchos de esos animalitos hoy... Yo, Jaime, un momento. Les vamos a pedir a todos que, por favor, silencien el micrófono, porque se está contaminando un poco la conversación y el éxito y la calidad de este espacio va a depender también del apoyo que tengamos de todos. Entonces, les pido que silencien el micrófono. Y, Jaime, adelante. Estábamos hablando de la situación actual en Antioquia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, otra cosa que estamos haciendo es con los alcaldes en los municipios donde hemos tenido, pues, problemas por el tema del invierno. Es que nos manden, estamos conectándonos con ellos a través de los secretarios de medio ambiente, que nos manden como la información cuál es también el balance de nuestros animalitos. Para nosotros también, pues, desde acá, pues, en reunión con el institucional de salud, con el TAPAR, cómo hacemos esfuerzo todos, de cómo podemos ayudar para que estos animalitos si requieren, por ejemplo, de un albergue, pues, nosotros tenemos identificado muchos albergues en muchos municipios. Y cómo desde acá podemos nosotros auxiliar, como le dije anteriormente, pues, con un aporte de un concentrado para poder, pues, atender a estos animalitos. Sobre todo, pues, ahora que tenemos ya la gerencia del bienestar animal, pues, ya está en nuestra competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, pues, tener la vigilancia y el control de nuestros animalitos en cada uno de los municipios. Muy bien, John Jaime. Entonces, vemos y también es un llamado que hay que hacerle a la comunidad en general. Hay muchas personas desesperadas y diciendo, aquí tengo concentrado donde los llevo y no hay que caotizar un poco el sistema. Hay que esperar realmente a que salgan comunicaciones oficiales, formales, para saber qué tipo de apoyo se puede brindar y los mecanismos para ellos, porque no tendría sentido en este momento salir todos desesperados a llevar concentrado, a llevar víveres, si no hay todavía una manifestación explícita. Y en ese sentido le pido a usted cómo articula la gobernación de Antioquia con las administraciones locales en los municipios, y específicamente en el tema de los animales. ¿Cómo es el mecanismo? No, ese mecanismo nosotros, Santiago, y para todos, nosotros trabajamos de la mano con los secretarios. La mayor parte ya ahora es de los municipios, ya tienen su secretario de Medio Ambiente, ya muy pocos tienen las divisiones de humatas. Entonces, con ellos, con quienes estamos coordinando y se va a coordinar como todo el tema, por eso estamos esperando. Yo creo que al día de hoy ya hemos de tener como un balance de cuántos animalitos, si son perros, si son gatos, cuál es la situación y cómo podemos nosotros desde aquí articular con ellos para ayudar a darles un bienestar a nuestros animalitos. Bueno, y hay un punto, y hay un punto, don Jaime, y nosotros como universidades hemos sido partícipes de ese proceso, vimos cómo un departamento empezó a transformar lo que eran los vehículos de tracción animal, vimos cómo empezamos a hacer el tema de microchip y hacer identificación individual de animales, empezamos a masificar las cirugías de ovario-esterectomía, de castración en machos. Las vacunas, estamos trabajando mucho con el tema de vacunación. El tema de vacunación. Y en ese sentido, yo creo que Antioquia ha mostrado un liderazgo. Pero, usted que ya lleva tanto tiempo vinculado a la gobernación, a las alcaldías, explíqueme por qué Antioquia ha sido tan pujante en ese sentido frente al tema y la sensibilidad de los animales. Sí, mire, yo creo que Antioquia, yo diría que hay dos hechos que se unieron. Uno, realmente es el señor gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, desde el principio, que mostró, pues, dentro de su plataforma de gobierno, el proyecto de bienestar animal. O sea, pensó ya en tener una institución dentro de la estructura de la gobernación que se ocupara de este tema. Uno, ya está creada la gerencia de bienestar animal. Y dos, hay que decirlo, a todo señor todo honor, llegó a la asamblea, pues, conocido por todos, pues, el señor diputado, el señor, pues, Álvaro Múdera, quien ha sido, pues, un defensor y quien desde el principio, pues, ha presentado, presentó la política pública sobre el tema de asistencia animal y ha presentado unas ordenanzas. O sea, entonces, también allí, eso también hace parte como de este proyecto de avanzada, de también tener, pues, un diputado como Álvaro Múdera, muy conocidos, un gran defensor de los animales. Entonces, eso también ayudaba a que nuestro departamento esté ya hoy blindado con una gerencia de bienestar animal dentro de la Secretaría de Medio Ambiente. Yo creo que, mire que todo se puede. Esto es porque tenemos un señor gobernador con mucha sensibilidad en el tema de apoyo al bienestar animal. Y también, pues, obviamente desde la Asamblea de Antioquia, pues, un diputado que también, pues, conocido por todos, que una de sus banderas es la defensa y el bienestar de los animales. Por aquí nos dicen trabajo articulado entre asamblea, departamental, como bien lo menciona John Jaime. Pero inclusive, John Jaime, quiero mencionarlo también. O sea, no me quiero quedar con esta. Antioquia ha tenido tal nivel de sensibilidad que inclusive un departamento vecino como el Chocó, hoy que están viviendo una situación lamentable en Lloro o Chocó, donde hay una situación caótica. Antioquia también ha querido. Antioquia también ha querido. Espere, vamos silenciando por acá. Antioquia también ha querido hacer presencia y apoyar a otros municipios. Y es muy interesante conocer que no nos estamos entrando únicamente al departamento de Antioquia. John Jaime. Bueno, sí, Santiago. Usted sabe que nosotros, los antioqueños, hemos sido toda la vida muy solidarios con las tragedias de nuestros vecinos. El Chocó ha sido uno de los municipios que toda la vida, pues nuestro departamento siempre ha estado pendiente de ellos. Pues tenemos unos límites con una cantidad de municipios que hacen parte de nuestro departamento. Y nosotros aquí, mire que siempre que pasa algo en el Chocó, pues siempre nosotros estamos ahí por directivas de, directrices, perdón, del señor gobernador, pues siempre estamos atentos. Todas las secretarías de despacho, incluyendo por la Secretaría de Medio Ambiente, atentos a la solidaridad y al apoyo de nuestros hermanos del departamento del Chocó y de otros departamentos. Nosotros por excelencia hemos sido muy solidarios, muy berracos, muy echados para adelante. Fuera que entramos a solucionar nuestros problemas, también ayudamos a solucionar los problemas de nuestros vecinos. Bueno, y hemos tenido muy buen vínculo y las universidades en general, el CES con la gobernación de Antioquia, pero ¿cómo encajar aquí a la empresa privada que tenga iniciativas también de apoyar? ¿Cómo la empresa privada, don Jaime, se puede unir a todas estas causas? ¿Y cómo se puede particular? Sí, no. Nosotros hemos tenido un gran apoyo en una alianza con el sector privado. De hecho, nosotros hemos hecho ya varios convenios con Antioquia presente en todo este tema de bienestar animal. Por el tema de la pandemia, recordemos que se hizo una gran, pues, no, Teletón, bueno, Teletón también porque se consiguieron algunos pesitos, pero se unieron con todas estas grandes empresas, generadoras, pues, productoras de cuidos. Nos aportaron muchos cuidos para los animalitos. De hecho, yo fui a varios municipios a entregarle a cada alcalde 25 o 30 bultos entre cuidos para perros y cuidos para nuestros gaticos callejeros. Obviamente, pues, algunos alcaldes también, pues, aprovecharon y fortalecieron mucho los albergues. En algunos municipios hay albergues que son lastimosamente deplorables, pero que con esta política yo sé que vamos a poder ayudar mucho a que estos albergues sean los verdaderos albergues de paso para nuestros animales. Entonces, la empresa privada de verdad nos ha ayudado mucho a nosotros. Nosotros tenemos lo que se llama una gran alianza unidos por el planeta y una gran alianza unidos por la vida, en la cual todas estas empresas privadas nos han estado ayudando en todos los temas que tienen que ver con bienestar animal. Muy bien. Y aquí hay un punto también, John Jaime, cuando el municipio, digamos, es un municipio que va avanzando con mucho liderazgo, pero hay presupuestos que son ajustados no solamente en Antioquia, sino el resto de Colombia. Digamos que hay necesidades ilimitadas y recursos limitados. ¿Por qué asignarle recursos a los animales? O sea, sabiendo que hay necesidades en el terreno de lo humano, o sea, fortalecimiento de escuelas, fortalecimiento de hospitales, ¿por qué asignarle recursos al tema animal? Y es una pregunta que ya nos estaban haciendo por acá también. Bueno, Santiago, yo creo que es una pregunta que antes era como extraña de que se destinara presupuesto para los animales. Yo creo que la transformación del mundo nos ha ayudado mucho a ir más allá de la parte humana, de la sensibilización. Yo creo que hoy, en vista de que ese gran amor y esa gran alianza que ha habido entre humano-animal, pues el caso mío, personalmente yo tengo pues una gatita y un gato y realmente pues yo a veces los miro casi como un hijo, que los cuido demasiado. Entonces yo creo que también es, primero, porque ha cambiado como ese panorama de que los animales son animales y ya, pero ya ha ido cambiando a que esos animales hacen parte de nuestra vida, que además nos brindan cariño, que además hoy muchos niños que requieren de ayudas, incluso psicológicas, pues ponen a estos animales a que les ayuden a superar estos problemas psicológicos a los niños. Entonces yo creo que hoy es por ese vínculo, ese vínculo tan cercano entre el animal y entre el ser humano. Yo creo que es por eso que hoy. Y también, un segundo punto, Santiago, es que hoy tenemos gobernantes que tienen sensibilidad frente al tema del bienestar animal. Habrán, antes uno pues era muy escaso ver un alcalde, un gobernador, pues uno pues, muy pocas veces hemos visto un presidente de la república, pues que sea, pues que entre su proyecto sea a ultranza en el bienestar animal. Yo creo que eso es ahora, como nuestro departamento, con un gobernador que también como fue alcalde de Medellín, lo hizo muy bien allí y mostró también ese gran apoyo para el bienestar animal. Es verdad que hoy Medellín es una ciudad, yo creo que del país, que dan ejemplo en todo el apoyo, tanto económico, para que estos albergues pues sean muy dignos. Y hoy pues el señor gobernador, quien ayer fue alcalde, hoy es gobernador, sigue con esa misma sensibilidad. Entonces también yo creo que eso también depende mucho del actor político del momento que tenga esa sensibilidad por el bienestar animal. Muy bien, y quiero, voy a ir dándole saludos a los que están participando en el chat, pero especialmente quiero leer un texto que aquí nos deja Diana Marcela Santa Cruz, que es nuestra secretaria de Bienestar Animal. Todas las vidas, humanas o no, son sagradas y deben ser protegidas. No se trata de priorizar unas sobre otras, sino de hacer esfuerzos por el bienestar de todos. No se puede pensar el desarrollo sin considerar el entorno en el que nos desenvolvemos. Tenemos la responsabilidad de proteger y preservar el medio ambiente y a todas las especies que la habitan. La Corte Constitucional menciona a ella en la sentencia T760 de 2007 y además dijo que los recursos de la naturaleza no están a disposición arbitraria de la mujer y el hombre, sino al cuidado de los mismos. Y este mensaje muy oportuno de la doctora Diana Marcela, a quien agradezco, hay que mirarlo también en este sentido. Hemos ido incrementando nuestro poderío técnico. Hoy en día el hombre puede dominar a todas las especies, cosa que en tiempos remotos, en la prehistoria, en la época en que éramos todavía nómadas, que nos dedicamos a la cacería, éramos también víctimas de casos. Hoy en día tenemos posibilidad de dominar y estamos viéndolo a muchas de las especies, pero eso significa que tenemos que tener una responsabilidad mucho mayor. O sea, no podemos actuar simplemente de manera desinteresada y entender que cada una de las especies del entorno son importantes y meternos más en un cuento que nos saque de ese antropocentrismo, donde el hombre es el dominador, a un cuento que sea más biocéntrico o ecocéntrico, donde cada uno de los actores de la naturaleza entendamos que tiene un rol muy importante. Y aquí voy con esto, John Jaime. El tema de la fauna silvestre, ¿cómo desde la gobernación y desde la Secretaría de Medio Ambiente vienen articulando con las corporaciones ambientales en esto que ha sido un flagelo histórico, que es el tráfico ilícito de fauna silvestre? Bueno, Santiago, en esto es un tema que venimos fortaleciendo mucho desde el CHIFA, desde el Comité Interinstitucional de Fauna y Flora, donde están todos los actores principales de la protección de la fauna silvestre, con las corporaciones, nosotros tenemos una gran alianza, trabajamos muy de la mano con ellos, con la policía nosotros trabajamos muy de la mano con ellos, incluso hasta con la rama judicial, con los fiscales y con los jueces, quienes todos los días se han interesado mucho en estos temas, incluso aquí hemos hecho varios diplomados frente a ese tema, sobre todo el tema penal, hoy usted sabe que nuestro Código Penal contempla delitos para el abuso o el maltrato animal, entonces yo creo que en esto también nosotros hemos avanzado mucho, nuestros grandes aliados de la gobernación son las corporaciones y la policía y la misma fiscalía y la misma rama judicial, con ellos hemos hecho un trabajo para la protección de nuestra fauna silvestre y también nosotros hemos ayudado a tener unos puntos vocalizados, donde sabemos que se maltrata o que se abusa o que se trafica ilegalmente esta especie y nosotros en alianza con la policía hemos podido disminuir mucho el tráfico ilegal de fauna silvestre en nuestro departamento. Y hay que destacar entonces iniciativas que vienen surgiendo en los diferentes municipios, aquí en el chat nos vienen saludando ya algunas ONGs que nacen en esos municipios buscando la protección de los animales y quiero decirles, estén conectados durante toda la jornada de hoy porque vamos a tener personas expertas en el tema de educación ambiental, vamos a tener también representante de la policía, va a estar el intendente de policía integrante del grupo de protección ambiental y ecológica, Andrés Felipe Molina, vamos a tener un abogado experto en el tema del derecho aplicado a la protección animal, o sea que les aseguro que la jornada va a ser bien exitosa. John Jaime, ahora, metámonos un poco en el rol de las juntas defensoras y por qué a Antioquia como departamento se le ocurre fortalecer las juntas defensoras, ¿qué espera la gobernación al fortalecer cada una de esas juntas en los diferentes municipios? Mira, este es uno, pues es tanta importancia le estamos dando a todo este tema tan lindo que es el tema de la protección al bienestar animal, que nosotros pues con ustedes, con la Universidad del CES, hicimos un convenio en la cual pues para que nos ayudaran como mucho a encaminar muy bien lo que nosotros queremos con este proyecto de juntas defensoras de animales, porque nosotros solos aquí en la Secretaría de Medio Ambiente con una gerencia de medio ambiente podemos tener tres, cuatro funcionarios más en esa gerencia, pero eso solo no funciona. Nosotros necesitamos tener articulación con los municipios, con los alcaldes, pero articulación también con la Junta de Defensores de Animales. ¿Por qué? Porque es que una de las grandes funciones de la gerencia de bienestar animal, que esto es sumamente importante, mira hasta dónde hemos avanzado, que una de las funciones es de control y vigilancia, pero nosotros no queremos quedarnos en el papel como gobernación, no queremos ser como esa corporación legislativa que va a crear unas normas para que se quede en el papel, no, nosotros queremos es que haya una articulación vertical desde la Secretaría de Medio Ambiente con los municipios a través de las juntas protectoras de animales. ¿Por qué? Porque ellos van a ser nuestros grandes aliados quienes nos van a ir, nos van a estar retroalimentando a diario, solo ellos que viven en su municipio, su problema animal, nos van a estar retroalimentando de cómo nosotros, a través de la gerencia de bienestar animal, cómo nosotros podemos consolidar este proyecto hermoso que se llama la gerencia de bienestar animal. Entonces, como te digo, nosotros no queremos que esto se quede en papel, por eso esas juntas van a ser el centro de nuestra atención, porque son los que van a vivir con nosotros en forma directa, de qué forma la gobernación podemos nosotros ayudar a fortalecer, fortalecer, a desarrollar, a mirar estrategias de bienestar animal en los municipios donde tengamos las juntas defensoras de animales, que por ahora pues estamos en un proyecto piloto con cerca de 50 municipios, pero la idea de nosotros es que esto sea en los 125 municipios de Antioquia. Tenemos mensajes muy positivos de Amalfi, tenemos mensaje de Itagüí, de Sonsón mi pueblo, por Dios, Sonsón siempre está ahí presente, les agradezco. Y ahora quiero ir con esto, y tiene que ver con un comentario que nos hace Valentina Montoya, a quien agradezco también. Muchas veces se piensa que el rol de las juntas defensoras es frente al maltrato que se hace específicamente en perros y gatos, y hay que entender aquí que estamos hablando de todas las especies, no limitar únicamente a ese trabajo y ese flagelo que tenemos del maltrato a los perros y los gatos, sino entender qué hay animales de producción, qué hay animales para investigación, experimentación, qué hay animales de fauna silvestre, qué hay animales de fauna exótica. Entonces creo que en este sentido también el llamado es a los municipios a que tengan una visión muy amplia y muy crítica de lo que está ocurriendo en cada uno de sus municipios en los que están. ¿Cierto, don Jaime? Es yo, Jaime, es tener una visión amplia. Sí, yo creo, Santiago, que estas juntas, o nuestro fin no es que se conviertan en una especie, para que me lo entiendan en el mejor término, que no se quedan como en una especie de ser unas juntas de denunciadores. O sea, eso hace parte del trabajo. O sea, que estén pendientes de quién puede maltratar a un animal, para ir a denunciar, otra cosa. Yo creo que esto también tiene otras facetas. Y esas otras facetas, pues, lo que tiene que ser también de nuestras estrategias que ayuden, por ejemplo, a fortalecer, por ejemplo, el respeto por los animales, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros queremos fortalecer mucho el tema de los municipios. Yo creo que estas juntas también tienen que ir de la mano, por ejemplo, de los albergues, de los medios de adopción de nuestros animalitos. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que debemos trabajar mucho con estas juntas defensoras de animales, el tema del mecanismo de la adopción. Yo, por ejemplo, yo adopté una gatica del municipio de Yali y tengo un gato del municipio de Andes. Y mire cómo uno ve, cuando uno se los entregaron estos animalitos, cuando se los entregaron, uno veía una precariedad en su alimentación, en su pelaje, en su cosa. Ya cuando uno los coge, pues, uno los alimenta bien, les da cariño. Entonces, también es que las juntas no se conviertan en una meramente de denunciantes. No es solamente eso, sino también a mirar estrategias de bienestar, de bienestar de nuestros animales. Estamos hablando con animales en forma genérica, no en forma específica. Muy bien, John Jaime. Y también hay que hacer una advertencia. El rol que puede cumplir la Junta también y el beneficio de la población humana. Y quiero contextualizarlo desde lo siguiente. Desde la universidad y hay otros artículos, se ha logrado determinar el vínculo o la relación que hay entre el maltrato animal y la violencia interpersonal. Muchas veces, al interior de los hogares, se empieza maltratando al animal para maltratar después a otra persona con la que se ocuabita. A un esposo, a un esposo, a un niño, etcétera. Entonces, hay que entender también que el maltrato animal puede ser un factor o una variable predictora de lo que es la violencia interpersonal. Y en ese sentido, ese rol que se cumple y que pueden cumplir las juntas defensoras y al fortalecer las juntas defensoras, estar muy pendientes, no solamente va a llevar beneficio para el animalito, sino para la población en general. Y es una tarea clara en la que se tiene que trabajar. Por acá nos están escribiendo, John Jaime, por ejemplo, de Salgar. Salgar, todavía la gobernación no está entrando en un trabajo directo con Salgar, pero muy bueno, o ustedes me lo aclararán de pronto si estoy equivocado, qué se puede hacer con estos municipios. Y yo creo que ya la gobernación viene avanzando para lograr llegar hasta todos los municipios en lo que son estos periodos venideros. El 2021, que seguramente va a ser muy productivo en el trabajo de fortalecimiento de las juntas defensoras de animales y lo que se puede hacer con ellos. Y para todos estos municipios donde todavía no se está trabajando directamente, de todas maneras, en contratos y en convenios más bien como este, entre gobernación y el CES, va a quedar material y material que van a poder aprovechar en todos los municipios. No solamente de Antioquia, sino del resto del departamento, o más bien fuera del departamento, municipios de otros lugares de Colombia, que va a ser un tema que ahorita vamos a tocar con el abogado Ricardo y con la policía, también qué se está haciendo en ese sentido. Hay una tarea también en la que entra desde la modificación que se hace, de la modificación que se hace desde la normatividad, en la cual los municipios tienen que entrar a tener un albergue o por lo menos un acuerdo con un privado que tenga un albergue para soportar esa dinámica de atención de los animales domésticos o animales que estén sin hogar. Y es una tarea que definitivamente es bien, bien compleja. Pero yo creo que en esto Antioquia ha avanzado muchísimo. Muy bien, John Jaime, ¿qué sigue entonces para el 2021? ¿Qué se puede estar hablando desde la Secretaría del Medio Ambiente, aprovechando que todavía tenemos siete minutos y después darle posibilidad al chat para que tengan algunos aportes? ¿Qué sigue en el 2021 para la gobernación del tema animal? Mira, Santiago, y para todos. Mira, nosotros hoy ya con la vía libre pues de la creación de la gerencia del bienestar animal que dentro del organigrama quedó haciendo parte de la Secretaría del Medio Ambiente bajo la coordinación del señor Secretario de Medio Ambiente. Nosotros hoy, pues obviamente esperando que así va a ser, pues el señor gobernador luego pues va de acuerdo a un estudio, nosotros no va a ser solamente pues una gerencia de título, va a ser una gerencia para trabajar, una gerencia operativa en la cual pues ya se pensará en qué forma se va a fortalecer la gerencia con un personal idóneo que nos haga el apoyo en las distintas subregiones de nuestro departamento. Ese es uno de los, de las metas pues que tenemos que ya se está trabajando. Dos, es la meta que tenemos con ustedes de la pues creación, hoy tenemos 22 municipios donde ya están muy avanzados en el tema, donde ya ha estado la concertación y la conversación para la creación de las juntas, de las juntas pues protectoras y defensoras de los animales. Y ya tenemos en lista otros 11 municipios en la cual pues nuestro personal con ustedes se van a visitar para ir concretando pues estas, la conformación de las juntas, las juntas defensoras de animales. Para el 2021 la idea de nosotros es tener cobertura en los 124 municipios pues que tengamos en cada uno de los municipios estas juntas defensoras de animales. Pues y tercero, pues yo diría también pues como todos los que estamos en el sector público pues yo sé que con toda seguridad pues fortalecer mucho la Secretaría de Enestar Animal, la gerencia desde el punto de vista de presupuesto para poder nosotros hacer pues un trabajo muy acorde con las necesidades en cada uno de los municipios. Yo creo que esos son los tres puntos básicos para no pues contar más cosas, sino que estos tres puntos de tal forma que se puedan, que se puedan concretar para trabajar nosotros con nuestro plan de desarrollo y obviamente con todo el apoyo que viene dando el señor gobernador Aníbal Gaviria y el señor secretario Carlos Ignacio Uribe. Muy bien, entonces hay que ir entendiendo que ya este concepto del vínculo humano-animal ha ido trascendiendo a la familia multiespecie, donde definitivamente ya son integrantes tan importantes como cada uno de los integrantes tradicionales de las familias y es muy importante. Hablando de esos 125 municipios de Antioquia y hablando de las nueve subregiones, ¿cómo es la presencia y digamos las necesidades de cada una de las subregiones en el tema animal? ¿Es distinta o habría unas necesidades comunes para todo el departamento, John Jaime? ¿Cómo articular de pronto y diferenciar esas necesidades de cada una de las subregiones? Aquí, antes de que me dé respuesta, John Jaime, voy a saludar desde San Rafael, nos está saludando también la fundación, hay varias fundaciones, ahorita voy a entrar a detallar, Chigoroda es una maravilla, el tema virtual permite que estén asistiendo a estas reuniones, inclusive nos están pidiendo más cuerda, John Jaime, y creo que desde la Secretaría del Medio Ambiente podríamos seguir propiciando estos espacios como seguramente lo han hecho ustedes. Ahora sí, las nueve subregiones, ¿cómo articular con las nueve subregiones? Si hay temas comunes en ellas o no. Mira, Santiago, yo le cogí tanto cariño a los animales, desde que adopté estos dos gaticos, que yo cada que voy a un municipio voy y visito el albergue, eso me pareció una tarea sumamente bonita. Entonces, mira, el tema es que no todos los municipios, por ejemplo, en el tema de los felinos, digamoslo así, los perros, no todos los municipios tienen albergues, no todos los municipios. Hay muchos municipios, muchos que no tienen albergues de paso para los animalitos. Entonces, yo creo que uno de los temas de nuestra preocupación es mirar cómo en cada subregión, pues yo le he propuesto, incluso a algunos alcaldes, que por qué, por ejemplo, este, que es mi tierra, que es la que más conozco. Entonces, por ejemplo, en Andes hay un albergue, porque hay un sitio, es que siempre los alcaldes dicen, no, es que no tengo un sitio donde pueda ser un albergue. Entonces, la idea podría ser hacer unos convenios con los distintos alcaldes en municipios y tener uno, dos o tres, yo prefiero mejor que en cada subregión, exista como un centro, un municipio, un receptor, que tenga un buen albergue con su respectivo equipo de trabajo, para que los otros municipios puedan llevar allí los animalitos cuando son maltratados, los que son de calle, los que tiran, que todavía existen. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en ese tema y esa es una de las grandes funciones que va a tener la Junta de Defensores de Animales. es cómo concientizar a la comunidad que, por ejemplo, hombre, no tiran en costales a felinos, a mí me toca ver muchas veces en carretera que se encuentra usted perritos, que se encuentra gaticos tirados en un costal. Yo creo que en eso nos falta mucho concientizar a la comunidad. Entonces, yo creo que en las subregiones, yo creo que uno de los trabajos importantes que debemos develar es la situación de los albergues de paso, cómo van a funcionar, porque la verdad, yo he conocido, yo he ido a varios municipios donde prácticamente el albergue Santiago es un patio, ahí tirados, sin ningún cuidado, prácticamente como viviendo los animalitos de la limosna, del vecino que va y les tira sobrados, en fin, yo creo que eso es lo que nosotros hoy no queremos que siga pasando en los municipios de nuestra subregión. Entonces, allá vamos, hacer un balance de los municipios, cómo están los albergues, cómo están manejando todo el tema de bienestar animal, cómo lo están enfrentando, la protección, y también concientizar mucho a los alcaldes. Con todo respecto a Santiago, no todos los alcaldes, no todos, muy poquitos, están metidos en esta sensibilidad humana, digamoslo así, frente a los animales, porque siempre, pues esto, usted sabe que esto genera un costo, genera una inversión, y muy poquitos alcaldes como que les gusta como metes, destinar presupuesto de su municipio para la protección de bienestar animal en cada uno de sus municipios. Entonces, yo creo que eso estaría nosotros como de secretaría, como de todos los que estamos acá, es que la concientización, la sensibilización que tiene tanto el gobernador de Antioquia, que tiene tanto el secretario de Medio Ambiente y toda la secretaría, y que lo tiene, pues, el señor diputado, que es el que ha llevado la bandera a esto. Nosotros necesitamos que una red, de tal forma, que nos sumemos también los alcaldes, todos los secretarios de Medio Ambiente de los municipios, porque solo así, creando una red de sensibilización frente a la protección y al bienestar animal, yo creo que nosotros ganaremos mucho, mucho, en comparación con otros departamentos de nuestro país. Muy bien, y John Jaimente nos habla de algo muy interesante, que es la red, y creo que aquí podrían buscar alianzas entre municipios que compartan la misma subregión para tratar de hacer una optimización del recurso. Es claro que a veces hay una implicación presupuestal importante en montar un albergue, pero si se unen los municipios y tratan de ir avanzando en ese sentido. Porque hay otro punto también que es claro, no se trata de entrar a recoger animales para llevarlos a un sitio en el que estén en peores condiciones. Hay que ser muy cuidadosos y hay que tomar decisiones muy asertivas, en el sentido de hacer una ponderación, una valoración del bienestar que van a tener los animales en el albergue versus el bienestar que tendrían en el sitio donde estaban. Y por eso es tal vez de los retos grandes. Medellín, por ejemplo, que ha sido pionero en el tema del bienestar con el Centro de Bienestar Animal La Perla, es claro que no puede resolver la situación de todos los animales el mismo día, sino que tienen que ir avanzando con protocolos muy claros para recoger animales, para atender animales y no equivocarse en esa asignación. Y tener sobre todo criterios en términos éticos muy, 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 muy bien. Y quiero este comentario mío también llevarlo a los municipios donde no hay todavía las juntas fortalecidas. Va a quedar material académico, interés académico, en parte de la gobernación, para que puedan compartirlo para todos los municipios, donde estamos dejando algunos conceptos en términos jurídicos, conceptos en términos de bienestar. Porque, ojo, si, y repito esto que creo que es importante, si los animales que recogemos no los vamos a tener en mejores condiciones en términos de bienestar, es preferible que no se haga la intervención. Entonces, la tarea que hay desde los municipios es optimizar el recurso, buscar alianzas con privados o buscar alianzas con municipios vecinos para tratar de atender este requerimiento. Porque creo, yo, Jaime, que también debe haber buenos ejemplos en términos de alianzas entre municipios, en los cuales puedan dar respuesta a estas necesidades de los animales. Muy bien, voy a ir dando, aprovechando que aquí ya vamos llegando a la parte final de esta intervención entre John Jaime y yo. Algunos comentarios. Carolina Múner habla de balance, evaluación, intervención, mejoramiento y capacitación de albergues y refugios y su personal. Y en ese sentido, la World Animal Protection, que aquí tenemos a Ricardo Mora, que va a estar hablando ahora, han hecho un trabajo espectacular con los albergues del mundo, han hecho un tema donde han podido, de alguna manera, dar instrucciones muy básicas para que puedan tomar buenas decisiones y puedan fortalecer los albergues. Entonces, no se muevan que ahora más tarde vamos a tener a Ricardo Mora, que es una persona que tiene excelente experiencia, no solamente en el tema de albergues de pequeñas especies, inclusive su línea fuerte es el tema del bienestar en especies productivas. Entonces, lo vamos a tener ahora. El manejo y mantenimiento de animales necesita conocimiento, capacitación, adecuación de espacio y presupuesto para funcionar adecuadamente como un verdadero albergue o refugio, según su definición. Maravilloso el comentario que nos hace Carolina Múner, a quien agradezco. Por aquí tengo también, hola, no sé si te acuerdas de mí, fui tu alumna en la Universidad de Antioquia, tenemos también aquí conectados, egresados, no bien Antioquia, vive un Córdoba maravilloso, que estén conectados. A Diana en Cereté, por supuesto, excelente y me alegra que nos esté acompañando hoy. Tenemos también el representante de Betania y nos está reiterando obviamente la necesidad que tenemos de reforzar el sistema de atención de animales y hay algo que es muy importante, el altruismo. El altruismo, mientras se fortalezca el altruismo, es como los músculos. No se van acabando los recursos, al contrario, se va fortaleciendo todo el sistema. Muy bien, hay que estructurar y fortalecer los procesos. Nos dice Diego Bambal, fortalecer los sistemas de adopción. Entender que hay animales que son potencialmente adoptables y hay que tratar de buscarles ese hogar y creo que es una tarea, así como John Jaime lo hizo y él también está poniendo su cuota al tener animal de compañía que hoy en día ya hace parte de esa familia multiespecie, también tratar de buscar, obviamente que entre todos podamos resolverlo. Los albergues deben ser solo el paso, no de permanencia definitiva y este llamado que nos hace Diego es maravilloso. Definitivamente no pensemos en acumular animales creyendo que esa es la solución. No, es que los albergues sean hogares de tránsito para que lleguen a hogares definitivos y es un punto donde tenemos que llegar definitivamente. John Jaime, ¿alguna parte funcional? Dale. Sí, Santiago, sí. Lo que yo leí ahí del compañero del municipio de Tania, estamos de acuerdo, si los albergues son de paso, pero lo que también nosotros queremos y él conoce el tema ya, es que estos sitios de paso sean dignos. O sea, somos muy conscientes que no se pueden quedar ahí, pues, meses. Lo que pasa también es que, ¿qué pasa? Que hay municipios donde los albergues de paso, hay muchos animalitos que han sido, que son de difícil adopción, o que muchas veces, pues, el municipio no tiene una estrategia de sensibilización o de tal forma que convoque a la comunidad para que se acerquen allí y, pues, puedan darle un bienestar a uno de estos animalitos que fueron, pues, llevados allí por causas distintas. Entonces, sí, estamos de acuerdo. Son de paso, pero lo que nosotros, por el amor que le tenemos a los animales, la defensa de ellos, es bregar que estos albergues sean dignos, por lo menos dignos. O sea, que no sea un perrito o un gatijo que recojan en la calle para ir a tirado y luego van y lo tiren a un patio por allá. Entonces, nada hacemos. Yo creo que es lograr también que sea digno estos albergues de paso para poder ayudar a recuperar el bienestar de estos animalitos. Bien, y quiero aquí destacar también otro mensaje que nos hace la Corporación Amigos por siempre que habla de la importancia que hay en la formalización de las juntas defensoras. O sea, una junta defensora, John Jaime, no es cuatro amigos que se reúnen un día y que alrededor de una gaseosa piensan en cómo beneficiar a los animales, sino que hay que dar cierta formalidad y en ese sentido es una tarea que viene siendo importante no solamente ahora la gobernación, sino desde hace rato, la formalización de las juntas. Estoy de acuerdo, Santiago. Sí, yo creo que nosotros tenemos ya que tomar decisiones muy ejecutivas y gerenciales frente a esto. esas juntas que no sean como personas estar por estar por hacer parte de. Yo creo que en esto es, afortunadamente, pues en los municipios, en los pueblos, hay personas muy solidarias, muy altruistas que les gusta pues hacer parte de estos comités o en el caso de nosotros de esta junta. Yo creo que nosotros con el trabajo que estamos haciendo con ustedes, con la Universidad del CES, lo que le hemos pedido es que lograr que esa conformación de esas juntas no sea por estar ahí, sino que las personas que estén allí también tengan como un mínimo de requisitos que nos lleven a nosotros a pensar que ellos van a hacer un papel supremamente importante en la defensa, en la protección del bienestar de los animales. Es un tema que en eso estamos, Santiago, con ustedes, que seamos exitosos en que las personas que hagan parte de estas juntas sean los que deban estar allí. Muy bien, y en ese sentido también es importante hacer, dar claridad que a una junta defensora de animales no tiene que entrar únicamente a alguien formado como profesional y que tenga una experiencia altísima como profesional. es importante tener las diferentes visiones y hay personas con muchísima experiencia en cada uno de los municipios y estoy seguro que pueden ayudar en ese proceso de fortalecimiento de las juntas defensoras, en ese proceso de conformación y de solidez de las juntas defensoras. Y hay otro tema importante también y con el que hay que tener mucho cuidado, John Jaime, que muchas veces se toma una fotografía y se hacen afirmaciones en redes de esos animales están muy mal o un video y entramos a hacer de pronto acusaciones en redes el mecanismo hay que entender y hay una conferencia hay un diálogo que viene enseguida con el abogado y con la policía y esto lo estoy dejando ya para el final es para que tengamos cuidado con las percepciones hay que hacer evaluación adecuada del bienestar animal y evitar juicios a priori John Jaime yo creo que esto es muy importante los juicios a priori no podemos incurrir en ese tipo de faltas muy bien y totalmente Santiago muchas gracias su apreciación es muy loable me parece que estamos en el mismo camino yo creo que es un compartimos idéntica la causa como el proyecto muy bien John Jaime John Jaime ya nos quedan tres minutos me gustaría que ustedes de gobernación entonces algunos mensajes son tanto los municipios que hay conectados que creo que esta oportunidad no la podemos perder en el sentido de lo que viene nuevamente y como realmente ellos pueden ayudar a sumar en esas causas que está en esas causas que viene prendiendo gobernación de Antioquia John Jaime sí John Jaime Santiago mira para todos yo creo que tenemos grandes retos pero ante los grandes retos también le puedo manifestar a todos que tenemos muchas ganas y que la gente que estamos metidos en esto estamos pensando con criterios muy serios muy serios y con criterios que nos ayuden para que esto sea un proyecto de verdad o sea la gran ventaja les digo yo es que todos sabemos hay muchos que son secretarios de despacho y sabemos que cuando el jefe tiene la sensibilidad y tiene el apoyo lo demás marcha bien entonces aquí tenemos una gran ventaja los que estamos metidos en el tema bienestar animal uno es que tenemos un gobernador con la camisa puesta y con el apoyo incondicional para este proyecto eso es una desde ahí ese punto de partida entonces en ese caso para todos los secretarios de despacho para todas las personas que nos están pues aquí compartiendo con nosotros yo creo que apenas están haciendo o ya nació la gerencia bienestar animal pero que venimos trabajando desde el inicio del gobierno con este tema de este tema se comenzó a hablar desde que se posicionó el señor gobernador de Antioquia porque es uno también de sus pilares fundamentales dentro del plan de desarrollo entonces yo yo que pienso hombre que para todos de aquí para abajo como decimos nosotros en las subregiones desde que si el gobernador esté apoyando y quiera mucho este proyecto yo creo que vienen cosas muy buenas para el resto de los municipios porque esto es digamos esto es vertical en el sentido que nosotros aquí damos unas instrucciones fijamos unas políticas pero a la vez también pues queremos que esas políticas y ese direccionamiento del bienestar animal no sean solamente de palabras sino también que sean de hechos con apoyos en los municipios trabajando con los alcaldes trabajando con los secretarios de despacho trabajando con las juntas defensoras de animales yo creo que como se dice aquí vamos a construir una gran red que nos permitan a todos trabajar con AINCO trabajar solidariamente Santiago yo me siento muy contento porque sé que es un proyecto que no es un proyecto al aire es un proyecto real que estamos trabajando para que las cosas salgan bien muy bien John Jaime Zapata Ospina muchas gracias y al señor secretario también extender el agradecimiento y a nombre de todos los que estamos conectados hoy porque creo que se está viendo el interés en la población animal y todos los beneficios que representan el vínculo con nosotros los animales humanos porque hacemos parte de ese mismo reino entonces muchas gracias John Jaime y un saludo ya a John Jaime para todos los que están conectados hoy invitarlos para que sigan porque lo que viene va a estar buenísimo listo Santiago y de todo nada pues muchas gracias pues a usted y a todos los que están conectados vamos a seguir con con nuestra pues conversatorio ha sido excelente esperemos ya nuestros conferencistas que a continuación van a compartir también con todos nosotros su pensamiento sus propuestas me gustaría mucho también porque ustedes que lo están viendo desde afuera también nos pueden nos pueden ayudar mucho a a visualizar de qué forma podemos acertar que es la palabra cómo acertamos para que este proyecto de bienestar animal sea exitoso muy bien John Jaime le doy la palabra entonces a Ana muchas gracias y como les digo Lady Ricardo ya viene Ricardo también conectado desde España o sea personas muy muy interesantes Ricardo nuestro abogado y aquí tenemos a Ricardo Mora que representa a una organización labor animal protection que ya nos va a contar qué vienen haciendo por todas estas inquietudes Ana tienes tú la palabra Santiago muchísimas gracias de verdad es una gran oportunidad esto que se presenta el día de hoy claramente hay una acogida impresionante nos están saludando en YouTube y acá en el chat de del Zoom de todas partes de la región entonces nos parece que esto es un triunfo realmente para el bienestar animal y entonces bueno esto es un gran comienzo los voy a dejar en compañía el día bueno en esta mañana con Lady Escobar y Ricardo Mora quien les hablarán también de un tema muy interesante así que no se desconecten porque estamos hasta la una de la tarde listo bienvenidos Lady y bienvenido Ricardo hola muy buenos días para todos buenos días hola Ricardo ¿cómo estás? hola Ana Santiago Lady y a todos los que nos acompañan un gusto en saludarlos y gracias por esta invitación bueno muchas gracias por acompañarnos bueno chicos creo que ya muchos por lo menos conozco algunos he tenido la oportunidad de visitar algunos de los municipios y también hemos trabajado temas virtuales respecto a lo que es este proyecto entonces muchachos una de las cosas que más me apasiona a mí en especial es la educación y que sale en concordancia o está ya perfectamente con un Lady te nos fuiste Lady 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 bueno Ricardo si quieres vas avanzando tú hay un tema que siempre parece que es la educación ¿cómo realmente y qué experiencia también? si quieres aprovechemos para presentar a Ricardo qué pena Ricardo me gustaría que te presentaras yo te conozco desde hace rato y conozco la maravillosa labor que vienes haciendo con las especies productivas porque aquí nos han hablado mucho de especies productivas y también con los refugios si quieres Ricardo entonces aprovecha te presentas y nos cuentas un poquito por qué hablar de educación en este tema bueno espero que todos me escuchen muy bien mientras que mi compañera Lady regresa les cuento yo soy Ricardo Mora soy zootecnista y llevo trabajando en temas de bienestar animal hace 12 años cuando me vinculé a Animal Protection en su momento WSPA desde ahí hemos podido ver todos los temas que tienen que ver con el bienestar de las especies principalmente el tema de refugios animales de compañía animales en situación de desastres que muy bien Santiago hablamos inicialmente teniendo en cuenta la situación que está viviendo el país y el mundo también animales de producción pero también animales de espectáculos me conozco bastante bien con Álvaro Múnera que también he visto la gran labor que se ha desarrollado y también muy cercano a la gobernación el trabajo que se viene haciendo no desde ahora no desde hace mucho tiempo en pro del bienestar de los animales y en pro en desarrollar toda una política y unas acciones encaminadas a que mejore la sociedad porque fundamentalmente mayor pues bienestar en los animales también representa un mayor nivel de evolución y bienestar en nuestra sociedad entonces aquí estamos para hablar en la próxima ahorita sobre este tema tan apasionante como la educación y cómo llevarlo al campo a la implementación bien Leidy ya está con nosotros muy bien Ricardo el tema el tema de la educación porque realmente siempre se ha visto muchas veces hablamos de temas de maltrato el tema de maltrato por ejemplo si nos dedicamos a atender esos animales que son víctimas de maltrato pero no inyectamos recursos en educación ¿qué es lo que puede pasar? y yo sé que en eso ustedes si tienen una maravillosa experiencia ¿por qué inyectarle recursos a la educación inclusive con con temas muy significativos? por Animal Protection ha puesto a disposición que han hablado aquí mucho de capacitación capacitación a través de las redes de cursos completos sobre bienestar animal Ricardo bien a mí me gustó mucho este primer bloque tanto los participantes por el chat como tú y el conferencista el señor John Jaime hablaron de cosas muy acertadas esto tiene que ir de la mano esto es una estrategia que empieza con mucha pasión de nosotros los protectores de animales o los amantes de los animales pero no puede irse solo en pasión y quizás vamos a dar algunos tips porque aquí hay que ser muy realistas la ciencia del bienestar animal nos dicen que bienestar animal se puede medir de acuerdo al número de animales afectados de acuerdo a la intensidad del sufrimiento y de acuerdo a la duración del sufrimiento y estos 12 años de experiencia me han llevado a llevar a poner un cuarto punto y es a la posibilidad de éxito desafortunadamente muchas iniciativas en bienestar animal y en protección se quedan en buenos pensamientos en buenos deseos y pocos pueden llegar a concretarse entonces el tema de recursos el tema de la capacitación que más adelante vamos a hablar pero el tema de estar muy abiertos a hacer enlaces clave y cuando hablo de enlaces clave es que acá todo mundo sirve no solo los amantes de los animales y les puedo traer de pronto algunas experiencias no solo de Colombia sino de varios países de América Latina de cómo se ha logrado hacer esta articulación entre empresa privada entre por ejemplo sociólogos a veces dicen pero que tiene que hacer un sociólogo aquí en un tema de bienestar de los animales o abogados entonces vamos a empezar a ver que todas las profesiones confluyen y acá no solo no solo somos los amantes de los animales sino es toda una estrategia y la idea es ayudar a estas juntas defensores del mal a que formen bien esa estrategia no solo no solo en las acciones y no solo en el querer hacer algo por los animales sino una estructura sostenible para que puedan pues desarrollar mejor este programa y hay que decirlo y hay que decirlo Ricardo el proceso de acompañamiento de la Aurora en la protección al CES en su génesis de muchos de los programas lo que han hecho con la ciudad lo que han hecho con el departamento y con Colombia en general ha sido maravilloso Ricardo si quieres nos cuentas un poco que líneas tiene la organización a la que representas hoy y como realmente ha sido esa trayectoria de World Animal Protection en términos de el acompañamiento que podrían darle a las diferentes juntas porque aquí también hay que entender Ricardo representa una organización que tiene recursos limitados pero como entrar a masificar ese apoyo con esos recursos limitados Ricardo bueno Santiago yo creo que aquí muchos de los colegas de las juntas defensoras se van a ver identificados con estas historias que les voy a contar hoy nosotros hemos empezado desde hace muchos años llevamos más de 40 años trabajando por el bienestar de los animales y hemos encontrado que bienestar puede significar muchas cosas y efectivamente ustedes lo hablaron en la primera sesión bienestar no solo es rescatar un animal muchas veces los animales que rescatamos terminan en peores condiciones que las que estaban y cuando hablo rescate no estoy hablando solamente de un perro o un gato abandonado estoy hablando de fauna silvestre que no debería ser mascota pero muchas veces cuando terminan siendo digamos reubicados las condiciones no son ni siquiera la mitad de buenas como las que podía tener el tenedor no estoy favoreciendo esto estoy diciendo que aquí es importante tener la ciencia de fondo para poder entender la problemática segundo punto que me parece importante hemos pasado desde acciones donde nos desgastamos buscando alimento y John Jaime hablaba de toneladas de alimento y lo puedo entender porque especialmente en épocas como esta de tantas lluvias y tanta cosa pues la necesidad básica es alimento pero empezamos a ver que no solo de alimento se vive y muchas veces toca cortar el chorro como yo digo hay que cortar el origen del problema y muchas veces estamos tratando de apañar las consecuencias y nos volvemos es apagafuegos y los protectores de animales nos volvemos corriendo de un lado para el otro tratando de alimentar animales que se siguen reproduciendo o que se siguen maltratando sin fin alguno yo he podido tener la oportunidad de estar en albergues de más de 3.000 y 4.000 perros donde yo digo bueno hasta dónde vamos a llegar cuál es el fondo vamos a seguir tratando de darle comida a 4.000 5.000 6.000 10.000 perros o vamos a tratar de evitar el por qué los perros terminan siendo abandonados en las calles eso con el tema de animales de compañía con el tema de animales de producción también es muy interesante porque pues aquí juega un papel muy importante los dueños de esos animales o los tenedores de esos animales entonces para organizarnos un poco en esta dinámica Santiago me gustaría empezar por algo que fue una de las preguntas que me enviaron previamente para poderlo entender y un poquito es la pregunta digamos que me enviaron es ¿qué vale la diferencia entre sensibilizar y educar frente al bienestar animal? no sé si me permite Santiago que vayamos un poco sobre esta línea que me parece que es una pregunta hiper importante por favor adelante adelante Ricardo creo que esa es la línea que tenemos que tomar adelante bueno pues miren les cuento que esa es una muy buena pregunta y solo muestra un nivel de evolución de parte de los organizadores solo se puede llegar a esta pregunta cuando la gente ha estado muy involucrada con este tema y empezamos a hablar de esa diferencia la raíz típica de todo esto y lo he visto en muchos países es que decimos bueno a la gente hay que educarla hay que educarla en protección de los animales y entonces aquí nace un cuestionamiento de mi parte ¿será que necesitamos de verdad mucha más educación en este tema o necesitamos más acción y más sensibilización? entonces les voy a poner dos ejemplos educación por supuesto que es necesaria pero muchas veces pasa como el tema del cigarrillo y hago esta analogía si me lo permiten con todo respeto obviamente a las personas a los fumadores pero la analogía funciona bastante bien ¿usted cree que los fumadores les falta educación frente al tema de las consecuencias que puede generar el consumo del cigarrillo? la gran mayoría de ustedes diría no o sea cualquier persona sea fumador o no fumador hasta un niño dirá no fumar pues trae problemas en los pulmones los dientes amarillos hasta problemas de fertilidad va, 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 va todo esto entonces digamos que ahí vemos la gente está muy educada en el tema de tabaquismo la gente sabe y entonces la pregunta sería entonces ¿por qué la gente sigue fumando? ¿cierto? sin cuestionarlo ¿no? entonces muchas veces pasa lo mismo cuando hablamos de hay que educar hay que educar hay que educar hay que educar llega un punto donde nos volvemos hiper educados pero pasa por el lado otro ejemplo COVID uso de tapabocas ¿usted cree que haya alguna persona en el mundo en el mundo que no sepa la importancia que tiene el aislamiento social el uso del tapabocas torcer en el coche entonces ¿por qué seguimos viendo en las noticias gente que sigue sin tapabocas siguen haciendo aglomeraciones entonces mira que no la única solución no es la educación entonces vamos a partir educación sí pero llega hasta un punto ya más no podemos educar entonces seguramente habrán muchos municipios y muchas juntas que están en niveles diferentes de educación entonces bueno podríamos empezar a decir bueno ¿cómo está la educación? y dar la educación necesaria hasta donde se permita ¿cierto? pero no podemos decir vamos a seguir educando por los próximos 10 años no después llega la segunda parte que es la parte de sensibilización y acá es donde yo lo resumo como las campañas en inglés se conoce como el campaigning que es algo muy útil para las ONGs y para las juntas defensivas y para los gobiernos porque somos campaigners si me lo permiten el término completamente innatos y aquí vamos a hacer la diferencia ¿cuál es la diferencia entre educar y sensibilizar? es que usted pasa algo en su vida que le hace click pasa algo en su vida que le dice oiga esto tiene que cambiar eso es sensibilizar usted está sensibilizado cuando ha hecho click cuando todos esos conocimientos y toda esa teoría y todo ese conocimiento sabe entonces vamos vamos al tema de fumar un día usted salió a correr y sus compañeros todos adelante y usted se empezó a quedar ahogado allá atrás y ese día no pudo más y dice yo tengo que dejar de fumar yo tengo que dejar de fumar porque porque no me da mis amigos me dejaron botado o inclusive cosas peores ¿no? se ve ya ahogado entonces mira ese click muchas veces es lo que se llama la campaña las campañas y la sensibilización hace que usted haga el click y usted diga a partir de mañana las cosas tienen que cambiar y entonces tenemos que buscar un balance entre educar y sensibilizar o hacer campaña muchas veces se los pongo con los ejemplos y la televisión nos ha mostrado si ustedes se dan cuenta 10 años atrás cuando hablábamos de las campañas que se hacían frente al tema de conducir y beber alcohol no, no conduzca esto es malo no conduzca y beba y empezamos a ver todo eso pero después si se dan cuenta eso empezó a transformarse ya no nos estaban educando más y nos empezaron a mostrar los efectos que traía los accidentes de tránsito entonces ya no nos estaban al señor bebiendo y pobrecito está bebiendo y pues se puede morir algún día si nos empezaron a mostrar es el señor que bebió y condujo dejó una señora viuda porque atropelló al esposo que simplemente estaba saliendo del trabajo ¿sí? entonces nos empezaron a mostrar los efectos y entonces ahí ya empezó el tema a dejar de ser educación para convertirse en sensibilización y seguramente en otras oportunidades que estoy seguro que vamos a tener vamos a ver miles de ejemplos que vienen desde el marketing de cosas de sensibilizar les cuento uno pequeñito después de 10 años que en el Reino Unido se hicieron campañas o jornadas de educación para que la gente dejara de beber y conducir decidieron cambiar el enfoque a sensibilizar y lo que hicieron es que en los baños de los señores cuando la gente salía y pues estaba tomando esos tragos iban al baño ¡pum! estallaba el vidrio del y hay videos de esto en YouTube los pueden googlear estallaba el vidrio del baño y salía un maniquí como si se acabara de estrellar contra el vidrio entonces la gente los tipos salían paniqueados del baño y era un mensaje clarísimo o sea los tipos seguramente después les juro que si alguno había llevado su carro y esa noche iba a pensar devolverse te lo juro que el tipo por lo menos por esa noche ya decía mira mira lo que acaba de pasar ¿cierto? entonces ahí viene el tema de la creatividad y las campañas entonces para resumir acá son dos cosas completamente separadas y hay que trabajar en las dos cosas no podemos seguir diciendo a la gente que hay que educarla a la gente que educarla porque seguramente sí pero llega un punto donde tenemos que decir bueno hasta que es educación y hasta acá vamos a ser vamos a ser mucho más activistas llamémoslo así mucho más creativos y vamos a empezar a hacer las cosas de una forma complementaria entonces no sé si quedó bien bien trazada esa diferencia entre sensibilizar y educar un último resumen la educación nos lleva a cada vez ser más específicos en cada detalle que hay entonces medicina de albergues hablamos comportamiento en albergues y empezamos a hablar de cada cosa pero nos vuelve muy expertos el campaigning o la sensibilización lo que nos hace es escoger un tema que puede ser muy específico y volverlo de boca de todo el mundo y ponerlo en la mente de todo el mundo entonces aquí es por ejemplo donde un publicista como puede ayudar a una junta de defensores es completamente bienvenido así el tipo no le gustan los animales pero tiene todo el conocimiento para convertir un aspecto así de pequeño como un tema de un perro digamos abandonado en la calle que le interesa solo al vecindario o a los animalistas en un tema de salud pública y en un tema para que las autoridades tomen conciencia entonces digamos que ahí es un ejemplo no sé si me fui muy muy profundo pero esa es la idea perfecto le doy a Lady no muy claro le doy a Lady Lady no va a poder poner el video Lady está en esta labor de fortalecimiento de juntas defensoras está en este momento en Urrao Lady nos contará dónde está y qué está haciendo entonces no va a poder poner el video para poder que fluya bien la comunicación Lady adelante gracias 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 sí chicos que me disculpo pero el video carga mucho al internet Ricardo excelente me encantó esa respuesta creo que era el énfasis que quería buscar y acá por ejemplo yo sí quería agregar algo y es que yo siempre en estas jornadas de sensibilizaciones que hago en cada municipio también digo bueno pero vamos a dedicarnos a educar sí pero comencemos a educar al niño en la escuela sí comencemos a hacer educación en los colegios y comenzar obviamente alguno atrae la educación de los niños al mismo tiempo con parte de la sensibilización porque así es como atrae su atención pero es súper importante comenzar a desarrollar emociones o cualidades como es la empatía animal entonces que el niño llegue y para mí es mucho más fácil lo visualizo en que un niño puede hacer cambiar de mentalidad su mamá cuando lo manda a tirar el costal con la gatita embarazada y las piedras al río porque al fin y al cabo son los niños los que van entonces si el niño de pronto tiene otra visión desde la escuela pues yo sí sé que muchos niños se van a parar y le van a decir no mamá o antes de tirar van a abrir el costal y van a dejar salir la gata o sea es importante que esta educación se vea pero en el futuro de los urraeños como estoy acá en este momento en el de los de cada municipio ese va a ser el futuro de la cultura y sería un modelamiento o una cultura que normalmente hemos acostumbrado a ver el maltrato casi como una normalidad en nuestras vidas diarias si Lady pues es un gusto también encontrarte acá y mira creo que has has tocado dos puntos fundamentales el tema de bueno hasta donde la educación cierto y ya hemos hablado mucho y mucho se hace pues en los colegios que hoy por hoy los colegios y más adelante vamos a hablar un poquito de políticas pero ya se viene generando esa conciencia y nuestros hijos o nuestros nietos son mucho más conscientes de la parte ambiental son los que te dicen ay papá hay que reciclar entonces uno cuando está mezclando la basura en la casa con el reciclaje uno bueno ya el hijo se vuelve casi que el policía del reciclaje entonces se empiezan a tener toda esa serie de son digamos generaciones más evolucionadas pero también hay algo muy importante que tener en cuenta y es que hay una cosa que se llama que se llama andragogía ¿no? y la andragogía es esta educación adultos y es muy importante tenerla en cuenta porque es que no podemos hablar de que al adulto hay que educarlo como al niño porque es que el niño viene con el chip en blanco ¿cierto? viene en blanco entonces viene recibiendo el adulto primero ya ha tenido vamos a hablar de cualquier persona 30 40 años de experiencias de cosas que han pasado por su vida por su mente por su conocimiento y ya no podemos cambiárselas como de la noche a la mañana decirle señores a los animalitos hay que protegerlos los animales no deben ser maltratados porque seguramente digamos les pongo un caso cualquiera una persona lo único que ha visto en su vida es maltrato lo único que puede dar es maltrato entonces no podemos decir no es que la sociedad muchas veces juzga y Santiago en nada nos decía algo es muy importante entender las causas cuando nos hemos acercado a trabajar por ejemplo con los carreteros que también estuvimos muy cercanos del proceso en Medellín me acuerdo Santiago todas esas jornadas que hacíamos con el tema de los microchips y ese trabajo buenísimo que hicimos hace algunos años pero también en Bogotá empezamos a visitar los carreteros que la sociedad los acusaba de maltratadores y empezamos a ver esas condiciones y a entender el por qué se maltrataba como efecto final los animales y empezamos a ver que no era un tema era un tema simplemente de desconocimiento era un tema de que lo único que recibían ellos toda su vida había sido maltrato y la única forma que podían para comunicarse con el mundo y en este caso con los animales era maltrato y empezamos a entender muchas cosas entonces cuando logras entender la raíz entonces vuelvo porque es importante que un antropólogo un sociólogo por este tipo de cosas porque te va a enseñar también decir ojo es que es muy fácil juzgar porque juzgamos a la señora que recoge los perritos en los municipios y tiene 30 gatos y 60 perros es muy fácil juzgarla y la sociedad apuntar hacia ella y decir esta es una maltratadora y empezamos a encontrar que de pronto estamos hablando de una persona que tiene una enfermedad una persona que tiene esto que se llama fatiga compasional o también descrita como síndrome de diógenes donde donde es importante entender el por qué está pasando para poder llegar a las soluciones entonces miren que las juntas defensivas de animales no es un grupo de amantes de los animales es un grupo interdisciplinario que se mueve en muchas en muchas atmósferas viene una crítica fundamental a nosotros los de las ONGs siempre nos criticamos si decimos mira es que la ONG de X solo recoge perros de la calle solo recoge se la pagan recogiendo perros y acumulando animales y la ONG X critica la ONG Y diciendo pero es que la ONG Y solo trabaja en piensa que haciendo lobby político van a lograr defender a los animales y es una pugna permanente y hombre las soluciones que las necesitamos a los dos no todos podemos estar recogiendo perros no todos podemos estar haciendo leyes no todos podemos estar cada ONG y cada grupo necesita especializarse en algo que se sienta que pueda hacer bien entonces aquí viene una comparación con el movimiento animalista frente al movimiento ambientalista y es que tú no ves ambientalistas criticando a unos porque tú proteges el agua y tú proteges los bosques no todo sirve todo suma los animalistas desgraciadamente vivimos más pendiente que si la señora del frente sigue recogiendo perros que si el señor de al lado sigue trabajando en lobby político y lo vemos como algo malo no todos tenemos que hacer lo mismo pero para eso tenemos que estructurarnos y previamente también han hablado de la estructuración por supuesto esto sin recursos no funciona pero entonces también algo que yo le digo a las ONG es que somos si bien es cierto somos entidades sin ánimo de lucro pero no significa que seamos entidades con ánimo de quiebra entonces cuando hablamos todas las voy a poner un caso en animales de compañía todas las ONG deben hacerlo todo gratis yo cuestiono pero por qué por qué una ONG va a tener que subsidiar las esterilizaciones de un perro estrato 5 o estrato 6 por qué por qué van a llevarse tener que llevarse esa carga no será que es más irresponsable quitarle la responsabilidad a ese protector porque eso es lo que vemos en los datos cuando hacemos jornadas de esterilización y solo estoy hablando ahorita de animales de compañía empezamos a encontrar que los perros que van a esterilización son los perros estratos 3, 4, 5 y 6 o sea estamos subsidiando a los perros perros digamos estoy hablando de familias que tienen el recurso para pagar y les traigo números de Colombia cuando empezamos con este hace más de 10 años con una fundación en el valle del cauca que se llamaba paraíso de la mascota donde todas las esterilizaciones eran gratuitas dijimos a partir de el próximo año nosotros no vamos a financiar ni una sola esterilización entonces eso fue terrible ¿cómo así? nos están dejando morir están dejando los animales abandonados dije no vamos a financiar solo las esterilizaciones que sean estrato 1 y estrato 2 el resto de esterilizaciones van a tener que pagar y el resultado después de un año ese problema que al principio fue pues el acabo si fue terrible es que las esterilizaciones se doblaron hicieron el doble de esterilizaciones porque los perros que podían pagar entiéndame cuando digo los perros estoy hablando de las familias que podían pagar empezaron a dejarles recursos a la fundación para que la fundación pudiera trabajar más con los perros que no podían tener esterilizaciones entonces es un programa conjunto de alternativas entonces bueno me estoy desviando un poquito de la parte educativa y no sé Leidy si queramos ver la siguiente pregunta pero a lo que quiero llegar con esto es en resumen es una estrategia donde se necesitan muchos profesionales no todos podemos seguir haciendo lo mismo si una ONG o una junta defensora considera que debe trabajar sobre una educación pues muy bien pero si otro grupo necesita trabajar en manos a la obra estar buscando perros que estén en situación de maltrato pues bienvenido lo que pasa es que nos tenemos de hablar quién hace qué y seguramente hay tanto trabajo para hacer que les van a faltar manos para seguir trabajando en esa línea Perfecto Ricardo genial muchísimas gracias realmente no te desviaste tanto y me parece un aporte bastante importante ya que muchas personas siempre nos están preguntando en las visitas bueno y cuando vienen las gobernaciones cuando vienen las esterilizaciones de la gobernación cuando vienen las esterilizaciones de un lugar y del otro y mi recomendación siempre es tratar de educar a la gente y tratar de enfocarse muy bien en quienes necesitan y no estas esterilizaciones pues porque realmente impactan en un rubro económico bastante fuerte y debe educarse a la gente que como propietario por ley es la responsabilidad de cuidar a este animal incluyendo lo que es la esterilización importantísimo también muchachos la interdisciplinariedad del trabajo y con respecto a las estrategias y a lo que surge desde la Junta Defensora de Animales en la Junta Defensora de Animales recordemos que hay cuatro personas que pertenecen al sector a la parte administrativa y dos personas que pertenecen al sector civil y ese es el comité de la Junta y quien toman esas decisiones pero más allá de eso el día de la reunión de la Junta es importante que esté el inspector de policía que esté la misma policía la Secretaría de Salud entonces es muy importante que tengamos claro todo esto para poder desarrollar ¿qué? las estrategias las estrategias estrategias como que educación sensibilización esterilización etcétera desde ahí también entonces Ricardo habíamos tenido querido conversar también como de ¿cuáles serían por ejemplo algunos de los enfoques que debería de tener la educación o la sensibilización o sea yo diría que enfoques respecto por ejemplo serán por especie hablar de comportamiento es importante y de no solo llevar el perro con la correa y recoger el popó sino que la gente sepa entender un poco a los animales entender cómo viven ellos ¿cuáles serían para ustedes en Wear Animal Protection y para vos en especial esos enfoques que tendría que tener la educación o la sensibilización? Bien bueno aquí hay varias cosas empecemos con un abordaje de especie considero que es muy importante que diferenciemos por especies porque se manejan de forma completamente diferente digamos que aquí hay básicamente cuatro grupos pero pueden haber más entonces digamos animales de comunidad o animales de compañía ¿cierto? donde principalmente entran los perros y los gatos donde la gran mayoría de grupos tienen experiencia la gran mayoría de afinidad de las personas tiene experiencia con el tema de los animales de compañía y aquí es donde vamos a encontrar más expertos etólogos vamos a encontrar mucha gente que lleva años de invaluable experiencia trabajando el tema de adopciones bueno digamos que es un área muy importante y muy específica y muy appealing nadie se puede negar a la conexión que hay cuando uno mira un animalito esos a los ojos un perrito abandonado y pues a los que nos encantan los animales inmediatamente hacemos clic y nos enganchamos entonces digamos ese tiene un abordaje que yo lo recomendaría pues hacer por especie después viene el grupo de los animales de producción que es menos appealing porque hay un gran desconocimiento de hecho por investigaciones que hemos hecho nos damos cuenta que mucha gente dice ¿sabe qué? no me cuente ni siquiera me cuente porque es que no quiero dejar no quiero cambiar mis hábitos de consumo porque me da mucho pesar pero yo creo que los animales de producción son supremamente maltratados entonces también ese es otro abordaje ¿no? de acuerdo a la especie poder entender y no todos tenemos que saber de todo imagínense para hacer otra analogía es como la medicina si usted está enfermo digamos no sé se le rompió un pie pues usted va al médico ortopedista usted no va al neurocirujano un poco es especializarnos y saber quién sabe del tema porque por ejemplo una junta defensora de animales o una protectora local que le llegue una boa un caimán un perico muchas veces se van a meter en un lío terrible porque no saben ni cómo hacerlo ni cómo tenerlo de hecho inclusive puede representar un peligro para ellos o un peligro para los mismos animales que ellos tienen entonces mira que aquí es necesario tener especialidad y conocimiento ¿cierto? vamos al tema de los silvestres silvestres van muy de la mano con temas de conservación pero no siempre bienestar en especies silvestres significa conservación les pongo un ejemplo puntual para la conservación muchas veces lo que importa es que la especie no se pierda no se no se extinga así muchas veces esta conservación implique que el animal no esté en las mejores condiciones de bienestar ¿sí? porque lo importante es su característica genética para que no la perdamos entonces ojo también otra cosa que es importante que es la segunda parte que es la pregunta que va a ser otro abordaje no por especie sino por llámalo por vocación entonces estoy ahorita solo escribiendo la por especie entonces tenemos compañía producción silvestres y después vienen otros donde caben también trabajo laboratorio o sea caben cuando digo laboratorio son animales pues que son utilizados para experimentación bueno animales de entretenimiento entre comillas entonces digamos saber a qué me voy a dedicar les pongo un ejemplo cuando hemos tratado de hacer trabajos desde World Animal Protection muchas veces buscamos ONGs para trabajar con temas puntuales de animales de granja y lo que nos hemos encontrado es que muchos dicen no yo realmente animales de granja no sé pero está muy bien reconocer eso porque eso genera la necesidad de abrir esos frentes pero una ONG no puede hacer de todo o sea mañana va y atiendo a los animales que están en una situación de desastre cuando ni siquiera conocemos cuáles son los protocolos y no sabemos que primero en una situación de ayuda humanitaria debe entrar y deben salvarse las vidas entonces no puede entrar usted como un loco a la mitad de cualquier zona de Colombia o Antioquia o el Pacífico en el Chocó a ir a rescatar perros que están encima de los techos porque usted primero está corriendo peligro su propia vida entonces digamos que hay que conocer los protocolos y ser el especialista en las áreas y eso genera que las otras personas pues puedan decir yo puedo contribuir desde acá cerrando esa primera parte la segunda parte es por vocación y aquí es algo muy importante que yo les pregunto a los defensores ¿cuál es su vocación? ¿qué es lo que usted realmente quiere? ¿por qué es importante esto? porque si su vocación es abolir usted no quiere que digamos los animales por decir algo en animales de producción se conviertan en comida pues digamos que su vocación va a ser buscar que la dieta se componga más de vegetales ¿cierto? vegetarianismo o veganismo eso no necesariamente significa que sea lo mejor para los animales actuales de producción me hago entender si su vocación es convertamos al mundo en vegano o en vegetariano porque eso es lo que yo creo que debería ser el deber ser ¿sí? tiene que también ser realista que hay una parte y consciente que el mundo digamos en Colombia más del 95% de las personas consumen carne y que tendría que traer soluciones para esas personas que consumen carne entonces no hay que ser completamente los extremos son super super viciosos entonces aquí si su vocación saber cuál es su vocación si su vocación es por ejemplo auxiliar a animales abandonados ¿cierto? no puede hablar de programas de bienestar animal porque inclusive muchos 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 protectores no quieren dar a los animales una adopción porque nadie va a ser lo suficientemente bueno para ellos entonces hay que entender cuál es su vocación y ser realistas eso es algo que cuando yo le cuestiono a las ONGs muchos no se han dado cuenta que su verdadera vocación es tener un refugio y esa es su vida y su misión es querer tener un refugio fuera lo que pase con las esterilizaciones fuera lo que pase con las adopciones entonces hay que identificar y no está mal si su visión es esa no está mal pero hay que identificar exactamente cuál es su visión ¿cierto? entonces entonces frente a esto mi invitación es que hay que hacer un análisis muy concreto de acuerdo a las personalidades de las de las personas que hacen parte de estos grupos de protección de los animales y de los gobernantes saber realmente qué es lo que usted quiere impactar usted quiere mira y discúlpenme esto yo la mayoría de gobiernos escucho hay que hablar por el COSO municipal o como lo quieran llamar por el albergue por el centro de bienestar y muchos recursos se van a eso pero cuando hablamos bueno y quienes quieren trabajar en prevención ni siquiera tener un COSO municipal o un centro de bienestar sino en prevención en evitar que los animales lleguen a las calles de pronto solo salen el 2% de todos los que dijeron que querían trabajar entonces porque la vocación era para crear un COSO municipal llamémoslo así ¿cierto? no en prevenirlo creen que la prevención tiene que ser de parte de otros entonces es importante identificar qué es lo que quieren hacer para también saber cuáles son las áreas en donde si todos vamos a querer trabajar en recoger perros en las calles hay que identificar entonces quién nos puede hacer el trabajo de prevenir educar y evitar que esos perros lleguen a las calles porque ya tenemos full organizado cómo los vamos a recoger y cómo los vamos a rescatar de las calles entonces sería como otro aprendizaje en eso nuevamente me disculpo si mi intervención está siendo demasiado profunda no, no genial Ricardo nos encanta no hay problema y quiero resaltar varias cosas dos por ejemplo uno muy importante lo de la vocación o las voluntades que tengamos otro quiero desde lo administrativo y desde lo civil porque tanto desde las municipalidades está esa voluntad y ese compromiso así como desde lo civil está también no solamente el activismo sino el conocimiento y la información de lo que pueden llegar a solicitar dependiendo de la normativa o dependiendo de las necesidades que tengan y quisiera también hacer énfasis en el cuarto grupo de animales y en ese cuarto grupo de animales quiero denotar dos animales principalmente que tienen mucho que ver con la cultura antioqueña uno son los equinos equinos de trabajo nuestras tierras son conocidas como somos arrieros de corazón entonces acá la arriería no es solamente para el café sino que las mulas llevan entonces caña llevan madera llevan panela ya después entonces son animales que también necesitan especial atención y en este caso quisiera hablar de estos animales pero en otro tipo de vínculo humano-animal y es el vínculo deportivo o el vínculo de recreo somos también municipios muy arraigados en algunos a tener cabalgatas y eso también hace necesario que las juntas defensoras de animales se vinculen a eso y cómo vincularse porque la idea no es ir en contra de las culturas sino también más bien de modelar esos comportamientos para que las cosas se vean diferentes y el otro punto también que he tenido mucho llamado en todas las visitas son por ejemplo también las peleas de gallos entonces ahí también entrarían este tipo de animales domésticos si podríamos llamarlos así que es cultural también que tenemos muchísima idiosincrasia de la pelea de gallos y en la cual se ha visto nueva normatividad etcétera entonces es importante abarcar muchos animales muchos temas pero hacer también las diferencias entre ellos como nos dice Ricardo no solo las diferencias entre las especies sino las diferencias entre las prioridades que tenga cada municipio todos los municipios son diferentes no se pueden medir todos con el mismo protocolo se debe acoger el protocolo y modificarlo a sus necesidades ¿sí? los protocolos no deben de ajustarse perfectamente sino que el municipio debe pensar en lo que él necesita principalmente bueno Ricardo y una ya que la última preguntita nos queda es bueno ¿y cuál sería el rol de la comunidad cuál sería el rol de la policía cómo está el rol de todos en general o sea de la administración de los gobiernos en pocas palabras ese rol cómo queda para nosotros desde este punto de vista cuál es nuestro rol ahí esa es una pregunta muy interesante Lady porque ciertamente un programa debe tener el rol de todos si el programa solo es para los animalistas algo está mal si el programa solo es para la policía algo está mal si el programa solo es para los gobernantes o para la universidad algo está mal aquí todos tienen que poner voy a una anécdota hace unos años nos llamaron a decir dos anécdotas la primera nos llamaron justamente eran anteoques decir oigan señores de la WSPA en su momento llevo tres días acá en la ventana viendo cómo una perrita fue atropellada por la por la por la inferior creo que se la llaman la inferior una de las autopistas pues de Medellín por los lados de los cerros por la por la transversal inferior era fue atropellada y nadie hace nada yo llevo aquí viéndola tres no viene la policía por ella la gente pasa y no hace nada entonces mi reacción fue bueno señora pero usted la lleva viendo tres días usted tampoco hace absolutamente nada usted que fue la que se dio cuenta de esto usted ha llamado a la policía usted ha llamado a las instituciones ha ido a ver la perrita la ha tratado auxiliar ah no es que esa no es mi deber entonces digamos que miren que aquí hay un tema hasta donde realmente queremos ser animalistas o queremos ser protectores si es algo muy cómodo de yo llamo y que venga alguien a solucionar el problema o si realmente queremos involucrarnos desde como como podamos hacerlo entonces esa es la primera la segunda anécdota tiene que ver con un tema completamente diferente el tema de los famosos hipopótamos de la hacienda Nápoles hace como 15 años recuerdan cuando cuando se tuvo que sacrificar el famoso hipopótamo Pepe no sé si se acuerdan cuando eso pasó en las noticias eso fue terrible Santiago yo no sé si te acuerdas eso llegaron cartas y llegaron porque terrible como era posible que el ejército de Colombia mataba a un hipopótamo pero eso era terrible entonces la gente hagan algo por Dios deberían contratar a la fuerza aérea de las soluciones que nos llegaban contratar a la fuerza aérea para que capturen todos esos hipopótamos y se los lleven para el Amazonas por ejemplo era una de las de las soluciones de las personas u otro decía no lo que hay que hacer es que es que hay que esterilizar esos hipopótamos díganle allá la universidad es que es tan dura en toda esa cosa para que vayan los capturen y los los esterilizar claro super fácil pero por supuesto eso ya mismo programamos la la esterilización en el CES entonces mira que el tema es mucho más complejo y entonces pues la gente necesita saber cuál es su función porque eso es muy fácil dar órdenes y decir quién debería hacer las cosas la gente hay mucho desconocimiento si vamos al tema de los hipopótamos puntualmente pues la gente sabe que no sabe o no relaciona que es una especie invasora que es una especie que nos puede traer cantidad de enfermedades como por ejemplo la tuberculosis que es una de las especies más peligrosas del mundo y que quizás y solo quizás si vamos meramente a la ciencia del bienestar animal y llamémoslo así de la biología lo que se debería haber hecho en su momento era sacrificar absolutamente todos los hipopótamos que existieran así tal cual como se los digo sacrificar pero claro eso en las noticias hubiera sido pues imagínate que tal expertos recomiendan que lo que hay que hacer que lo que hizo el gobierno está bien que lo que hay que hacer es sacrificar a todos los hipopótamos imagínate entonces hay que mantener un balance entonces acá primero los medios tienen que estar mucho más enterados de la ciencia no pueden generar noticias escandalosas por generarlas hay que entender un poco cuál es la ciencia detrás la comunidad tiene que estar más sensible pero estar bien direccionada cuando íbamos con esa es una experiencia de Cali cuando íbamos a recoger perros que estaban en las calles y les estoy hablando por ahí hace 16 años quizás en Cali porque había una mordedura me acuerdo que todo el mundo salía entonces salía a proteger no, no, no no se lleven con el centro no se lleven el perrito nadie se lo lleva ese perrito es de la comunidad nadie pobrecito es listo pero ese perro acaba de morder a unos niños ¿quién se va a hacer responsable? todos los dueños y los que lo defendían desaparecían entonces no yo no soy el dueño la dueña debe ser la señora de la esquina que le da pan todos los días y la señora de la esquina decía no el dueño debe ser fulano que el perro duerme esa llanta es muy fácil decir que hay que hacer cuando yo no pongo mi rol entonces la primera parte sería bueno listo hay un programa de bienestar animal ¿cuál es tu rol? como comunidad ah no solo denunciar solo hasta ahí yo aviso cuál es el problema pero no me involucro entonces es importantísimo poder identificar cuál es el rol de cada uno y dejar que los gobernantes tomen su rol que la policía tomen su rol que las personas de la universidad o la cadena tomen su rol que los protectores cada quien debe hacer una parte entonces frente a esto es importantísimo detallar dónde está el problema vuelvo al tema de los perros y gatos yo siempre le pregunto a a las a los gobernantes por qué digamos con el tema de perros por qué hay tantos perros en la calle ah porque empezamos a hablar no doctor para que nos ayude una jornada esterilización yo yo no soy médico veterinario trabajo en la parte administrativa de de todo esto cierto viendo cómo es que se manejo eso y cuáles perros van a esterilizar no los que los que los que los que hayan entonces he visto esterilizaciones de perros que tienen 15 años con displasia de cadera que pues es un perro pues que no debería ser esterilizado porque no va a poder montar a eso es lo que yo voy cierto a poder identificar cuál es la causa del problema para poder establecer entonces por ejemplo no se hacen censos entonces no sabemos cuál es la zona de la ciudad que más perros está aportando al sistema no sabemos cuántos son los perros que se toleran muchas veces inclusive por bienestar a veces preferiríamos preferiríamos desde el manejo de poblaciones caninas y felinas tener una población estable de perros de la calle digamos así si tuviera que existir y no estar tratando sacando animales del sistema para que otros nuevos animales que tienen más capacidad reproductiva vengan y nos llenen el sistema hay que entender todo esto entonces digamos vamos a responder en concreto ya sabiendo que nos queda muy poco tiempo el rol que tiene cada uno depende uno del conocimiento que pueda tener y hasta dónde le vamos a contar a la gente sobre sobre su rol por decir algo hablemos de de una situación de desastres donde toca desgraciadamente tener que aplicar la eutanasia a algunos animales es algo que que no toda la comunidad tiene que estar alerta de esto porque es una situación maluca es acabar con la vida de los animales y recuerden bienestar animal es un tema que tiene que ver con calidad de vida no con cantidad de vida entonces muchas veces cuando hablamos de sacrificio mucha gente en la sociedad no lo va a resistir a pesar que por bienestar pueda ser lo más favorable para ese animal porque sus condiciones no le impiden tener una vida de calidad entonces es uno descifrar qué podemos aportar en qué somos buenos para aportar y hasta dónde cada miembro de la comunidad puede involucrarse o no hasta dónde la comunidad debe saber una parte hasta dónde la autoridad debe hacer solo otra parte pero eso que todos hacemos de todo definitivamente por ahí no es genial Ricardo muchas muchas gracias también quiero por ejemplo quiero recordar con esto y hacer énfasis en que los roles también van a depender mucho de la información que tengamos muchachos es muy importante que todos tengamos la información la consultemos o busquemos cómo educarnos frente a a ese tipo de información no solamente información de tipo normativo sino información de los mismos animales de las diferencias entre las mismas especies etcétera y de esa manera poder vincular diferentes puntos de vista diferentes conocimientos para poder obtener los mejores resultados desde la interdisciplinariedad eso es muy muy importante quiero recordarles también que nosotros dentro de este proyecto tenemos un objetivo y es la esa formación o esa educación esa parte también de la sensibilización de la que hablaba ahorita Santiago y es que el proyecto va a compartir con ustedes en una fase inicial ahorita para la otra semana más o menos y es el curso virtual de responsabilidad en el vínculo humano-animal acá es lo que decía Santiago es un poco de información y conceptos desde la parte legislativa desde la parte de comportamiento desde esa responsabilidad que tenemos al ser tenedores poseedores o incluso empleados en lugares donde se tengan animales entonces desde ese punto los invito a que obviamente con el contacto que nos están dejando en la inscripción podemos compartirles a partir de la otra semana este curso tiene un certificado por tanto es muy importante que ustedes nos den muy bien sus datos cuando llenen los datos de la inscripción y en algún momento como hablaba el señor Jaime al principio y como lo hablaba Santiago pues la idea es poder continuar el siguiente año con este acompañamiento y este fortalecimiento a las juntas y desde ahí entonces conectar este curso a la red departamental de juntas defensoras de animales para terminar voy a darle la palabra a Ricardo si quiere darnos una conclusión y ya después entonces le damos el paso a nuestros compañeros desde la parte jurídica y desde la parte de hola si bueno nuevamente agradecer por esta invitación quiero pues muchas personas me han pedido el contacto entonces no sé a los organizadores como quieran que lo manejemos pero estoy aquí completamente disponible para poder atenderlos colaborarles acompañarlos mi conclusión final sería que cualquier programa de educación debe contemplar varios aspectos uno lo técnico que es la esencia del porqué y como le digo diferenciado por especie no es lo mismo hablar de compañía de producción silvestres y demás dos algo de crecimiento institucional o desarrollo organizacional como les digo no somos entidades sin ánimo de lucro ni tampoco entidades con ánimo de quiebra no es lo mismo entonces organización el tema presupuesto es muy importante planes hasta dónde comprometerse cómo saber cuál es el punto de equilibrio donde usted no puede recibir un perro más porque va a poner en riesgo la salud y la sostenibilidad de los otros 80 o 60 que tienen el albergue o igualmente hasta dónde yo saber que puedo ir o no a rescatar un hipopótamo cierto entonces temas económicos que me permiten saber hasta dónde llegar y algo muy importante que creo es donde se pierde donde se pierde o se gana es la parte de comunicación estratégica desafortunadamente los técnicos nos volvemos súper buenos apenas le preguntan a uno usted qué opina desde que empezamos a meter términos pues lo más complicado posible y los medios y la comunidad queda loca cuando hablamos una OVH y no sé qué y empezamos hay que ponerle una conversación que engancha a la gente que engancha a los políticos hay un ejercicio que yo los invito a hacer a todos cuando terminen este webinar y es usted imagínese que usted entró a un ascensor y usted va del piso 1 al piso 80 un edificio muy alto y eso le da dos minutos dos minutos para que en ese ascensor cuando usted entró justo se encontró con el diputado con el presidente con el comandante de la policía con la persona que usted está haciéndole lobby estratégicamente para convencerlo de que invierte en el tema del bienestar o en el viento de los animales esa persona que usted estaba haciéndole cacería durante meses y no ha podido encontrar y usted tiene solo entonces el ejercicio es con un minuto pero vamos a hacerlo dos minutos para dejarlo convencido de que debe invertir en los animales que debe invertir en la educación que debe invertir en el bienestar animal cuál sería su como se llama en inglés su elevator speech qué le diría y haga el ejercicio y se va a dar cuenta que en un minuto o en dos minutos usted no fue capaz de contarle cuál era el impacto por qué era necesario que sea entonces creo que comunicación estratégica es fundamental porque a veces se nos presentan las oportunidades y no somos capaces de vender el proyecto o de lograr el interés de las personas a las cuales estamos apuntando genial Ricardo muchísimas gracias totalmente de acuerdo es importantísimo que nos vinculemos desde una comunicación estratégica me parece genial muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos de nuevo y entonces Ana te dejo a ti para que le des entonces el comienzo a los chicos de jurídica como les digo yo claro que sí bueno no sin antes agradecirle a Ricardo y a Leidy muy claros ya saben que hay palabras claves en toda esta intervención ¿cierto? sensibilización empatía bienestar bueno todo esto que nos contaron muy importante entonces muchísimas gracias Ricardo de verdad por estar con nosotros Leidy por tu esfuerzo donde estás unirte pues a este encuentro les agradecemos bastante pues el esfuerzo que han hecho en esta mañana gracias a ustedes y aquí seguimos para apoyar gracias aquí continuamos bueno en esta mañana entonces continuamos y nos acompañan a continuación ya el San Ricardo Ramírez Lemus y el teniente Andrés Felipe Molina Hurtado entonces bienvenidos a este espacio que también es de ustedes muchas gracias y bueno quisiera aprovechar para saludar a todas y a todos los que nos están hasta ahora todavía acompañando creo que nada más en la en la plataforma de Zoom tenemos por ahora 79 participantes sin esto sin tampoco ver los que nos están acompañando por la plataforma de YouTube así que podemos de de antemano ya certificar que este ha sido un éxito este evento y se haga un momento para agradecer a todos los organizadores y organizadoras que lo han hecho posible nosotros ya para cerrar este webinar vamos a tratar el tema de la sanción y el tema de las medidas frente al maltrato animal que es un tema que desde luego es muy llamativo es muy recurrido pero sobre todo polémico y para eso no había mejor forma de hacerlo que contactar con alguien que se ha encargado en los últimos más de 10 años hagamos incluso de 18 años a trabajar en la protección animal desde la institucionalidad y hablamos en este caso desde una institución tan importante para llevar a cabo esta actividad como lo es la policía nacional así que quiero darle por favor la palabra al intendente Andrés Molina y por favor Andrés si nos puede por favor contar un poco de su cargo y su pertenencia a la institución y que está haciendo allí Bueno muchas gracias por la invitación la policía nacional y en este caso representación del grupo de protección ambiental y ecológica del departamento de Antioquia nos sentimos honrados por esta invitación nos sentimos muy agradecidos de que nos tengan en cuenta para toda esta participación con los ciudadanos esa interacción que tenemos no solo por mandato de ley sino que debemos tener con la comunidad general y con las diferentes autoridades es así que un cordial saludo y afectuoso a todos los que tenemos que intervenir creo que hago énfasis en los en los anteriores compañeros que han tenido la palabra y creo y en este momento rescato algo y es que todos hemos convergido en algo y es que somos un sistema acá todos tenemos una parte que hacer y todos tenemos desde la institucionalidad o desde la parte civil una función un rol que cumplir en el tema de bienestar animal o como lo conocemos o como se conoce el tema de maltrato animal que muchas veces piensan que solamente ciertas entidades o una sola entidad tiene la facultad para realizar estas actividades de digamoslo de prevención o en ciertos casos de cohesión en este caso muchas gracias como usted muy bien lo decía llevo 18 años en la policía 14 de ellos perteneciendo al grupo de protección ambiental digamos que en diferentes territorios en el país tenemos digamos que tratamos de trabajar no solamente con la con lo que nos expresa la ley sino con todos los conocimientos que vamos adquiriendo a través de la experiencia con muchos de ustedes que es un trabajo articulado vuelvo insisto somos un sistema somos un engranaje y en este engranaje todos tenemos que estar aceitados y trabajar para el mismo fin entonces muchas gracias por la invitación muchas gracias señor intendente bien vamos a tratar uno de los temas repito más polémicos que son el maltrato animal y para ello de todas maneras quisiera también decir que el intendente que nos acompaña es también jurista así que si el público desea hacer algún tipo de preguntas que pueden considerar bueno tal vez son un poco más de temas de normas o de temas de aplicación jurídica siéntanse con toda la tranquilidad de poderlas formular porque estamos ante un profesional muy bien capacitado el cual está en capacidad de responder a cada uno de los interrogantes que se puedan formular más allá de los temas que vamos a intentar tratar durante la charla hay que hacer un pequeño una pequeña introducción una pequeña contextualización de por qué vamos a hablar del maltrato animal y tiene que ver con que en Colombia no solamente a partir de la ley quinta de 1972 digamos creó las juntas defensoras de animales en todos los municipios del país y a su vez preveía un catálogo de conductas que se consideraban como actos crueles contra los animales sino que también con la ley 84 en 1989 o mejor conocida como estatus de protección animal y recientemente con la ley 1774 de 2016 pues se ha dado una nueva configuración a lo que es el maltrato animal o por lo menos a las normas a partir de las cuales se puede deprecar que hay situaciones de maltrato ¿qué quiere decir esto? lo primero que llama la atención y desde luego no solamente para la población general para la sociedad civil las asociaciones como las ONGs que también nos han estado acompañando el día de hoy sino que como una de las funciones de la junta defensora de derechos de la junta perdón defensora de animales se prevé la denuncia o la solicitud de imposición primero de multas y si lo actualizamos con la normativa vigente también con la denuncia penal cuando se den situaciones de maltrato animal esas son digamos dos grandes líneas que hay que tener claro y es que en Colombia a partir del año 2016 existen conductas penales esto es delitos que son considerados maltrato animal como también conductas podríamos llamar contravencionales que también son consideradas maltrato animal pero que no dan lugar a la imposición de una sanción penal e inhabilidades sino a la imposición de una multa y dan también lugar a otro tipo de medidas digamos podemos llamarlas colindan bien entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto es lo que ha generado en la población a veces algún tipo de duda de si lo que es el maltrato animal o lo que puede representar o constituir maltrato animal es un delito o si es una contravención la primera respuesta que tenemos que hacer es que puede ser lo uno o lo otro y de eso vamos a intentar hablar un poco el día de hoy antes de entrar incluso a hablar del maltrato vamos a hablar muy relacionado íntimamente relacionado de una medida que también se creó con la ley 1774 2016 específicamente en el artículo octavo que modificó el artículo 46 del estatuto de protección animal que es la prensión material preventiva que aplicará entonces en los casos de maltrato y aquí es donde quisiera preguntarle entonces señor intendente ¿qué podríamos entender por esta medida o cuándo opera mejor esta medida de aprehensión material preventiva? Bueno la aprehensión material preventiva de un ser sintiente digamos lo que nosotros lo relacionamos mucho como la incautación paralelo pero hay que tener unas aristas que tenemos que tener muy pendientes y es cuál que es que estamos no sobre un semoviente muy bien usted lo ha dicho en la 1774 pues nos modificó muchas cositas y entre esas el código civil y ya no son semovientes ya no los podemos tratar como una cosa son seres sintientes por eso tenemos que y que son en este caso son objeto de derecho y esos derechos tenemos que hacérselos nosotros como institución velar porque se respeten y lógicamente nosotros mismos respetarlos es así que a eso venía y hacía énfasis con el tema del sistema somos un sistema y que tenemos que hacer en este tema de aprehensión ¿cómo se maneja? el tema de aprehensión preventiva no es simplemente retirar el animal o el ser sintiente de la posesión de la persona o el tenedor retirarlo y hacer una solemnidad que es un acta de incautación y dejarlo simplemente a disposición tenemos que tener una articulación con los entes territoriales en este caso con inspección de policía y con las secretarías llámese NUMATA secretarías de medio ambiente o como estén constituidas en cada uno de los municipios ¿para qué? para brindar que ese animal tenga las óptimas condiciones que no se extraiga de un sitio que está siendo maltratado para que nosotros como Estado pues siga con el mismo maltrato o con las mismas necesidades o se agraven más entonces en ese sentido lo primero que hay que hacer énfasis es en esas en esa interacción que tenemos que tener entre las instituciones ahí es cuando nosotros la norma nos dicen que la tanto Policía Nacional como los funcionarios que tienen autoridad policía en este caso inspecciones de policía pueden hacer la prevención preventiva que es la digámoslo así lo que llamamos incautación se lo podemos retirar de la persona el tenedor y iniciar un proceso de acuerdo a que nosotros nos basamos en el artículo 6 de la ley 84 donde nos describen desde la hasta la Z que son maltrato animal pero no solamente nos podemos enfocar a lo que dice la ley solo que nos enfoca la ley sino que también tenemos que tener presente que hay unos funcionarios que tienen una idoneidad para hacerlo o que en este caso son médicos veterinarios aunque la norma es muy clara la 1801 nos lo habla que nos dice que preferiblemente etólogos como bien sabemos en el principio del evento lo trataban desde la Secretaría de Medio Ambiente no todos los municipios tienen albergues mucho menos van a tener veterinarios pero nos hacemos acompañar con este personal que nos puede indicar médicamente y veterinariamente si el animal o el ser sintiente si está siendo maltratado si si son hechos de veraces que se puedan confirmar y que se pueda hacer esa prevención preventiva y que la inspección de policía puede iniciar un proceso contravencional aplicando la ley 84 es así que este informe es muy importante porque esta prevención preventiva no es solamente retirar el animal o el ser sintiente es también empezar con todos los procesos que nos tienen unos protocolos que tiene la ley y es que el proceso contravencional por inspección o si se llegara el caso si es de se pudiese dar el hecho delictivo y hacer la captura de la persona o las personas que estén realizando el maltrato animal es por eso que es bueno insistir que la policía nacional por sí sola pues muchas veces podemos ver el evento no sé si yo creo que fue muy conocido el video que salió hace poco donde si no estoy mal la semana pasada donde maltrataban y en este caso llegaban hasta la muerte de una zarigüeya en uno de los municipios de Antioquia si nosotros podemos ver la actitud inmediatamente hacer la prevención preventiva y hacerlo lo constante pero si necesitamos ese ese informe técnico ese peritaje de esa persona que en este caso sería un médico veterinario que nos determine el maltrato a que ha sido sometido este ser sintiente para nosotros hacer la prevención preventiva de nuestra facultad hacer la prevención preventiva y dejar a buen recaudo a esas autoridades y que esas autoridades le brinden el bienestar necesario a este a este ser sintiente señor intendente de lo que nos acaba de contar y para hacer algunas precisiones entonces para para proceder a esta situación a esta medida de aprehensión material preventiva que usted relaciona con una incautación es necesario que solamente la solicite un funcionario público o cualquier tipo de ciudadano puede dar aviso al funcionario de policía para que proceda a este tipo de medidas bueno este tipo de medida lo podemos hacer en este caso cuando digo lo podemos hacer hablo de la policía nacional no solamente el grupo de protección ambiental y ecológica o policía ambiental sino la policía nacional en cualquiera de sus digamos de sus especialidades lo puede hacer sin necesidad que obre una orden o un mandato legal un mandato legal en este caso un acto administrativo que así lo diga no la norma es muy clara y nos dice que se puede hacer inmediatamente que nosotros tengamos conocimiento de los hechos cómo se debe desarrollar no simplemente por un funcionario que nos llegue la información a través de un funcionario sino que de la comunidad en general pongan en conocimiento de estos hechos y nosotros policía nacional estamos abocados a realizar digamos que la verificación de los hechos porque también hay que mirar si sí o no es causal de maltrato animal si es causal o no de la aprehensión material del animal entonces en ese sentido puede hacerlo cualquier ciudadano y es más hago énfasis también en esto no es que tenga que ser un ciudadano con X características no puede ser cualquier cualquier persona incluso hasta menores de edad que nos pongan en conocimiento ante a nosotros policía nacional del hecho que está pasando y nosotros como un caso de policía conocerlo y en este caso si es de maltrato animal aplicar la norma que está vigente para lo muchas gracias señor intendente esto quiere decir entonces que no se necesita una orden judicial tampoco un acto administrativo sino que cualquier persona de la población que pueda dar algún tipo de conocimiento a los funcionarios de policía pues bastará para poder acceder eventualmente previo a verificación a esta aprehensión antes de seguir adelante quisiera de una vez dar paso a algunas preguntas que se están empezando a llegar por vía del chat por ejemplo Alejandro Rodríguez Peña cuando mi pendiente estaba hablando de la necesidad de tener cuando se tiene la posibilidad de contar con un peritazgo de un veterinario etólogo ojalá si esto implicaría o sería equivalente a un informe pericial sí claro me disculpo tenía aquí un problema con el micrófono sí en este caso sí es un informe pericial lo que necesitamos incluso este informe como les digo si trasciende en este caso se utilizan en dos vías en la vía contravencional y en la en la vía penal es importante ¿por qué? porque es que la inspección de policía pues son inspectores que deben imponer ciertas sanciones positivas o negativas pero a través de de unos criterios y ese criterio lo da el médico en este caso en seres humanos digamos lo que lo estrépulemos viene para las lesiones personales lo daría un médico legista en este caso esas funciones de médico legista lo haría el médico veterinario ¿quién es quién? mediante ese informe digamos que nos desvirtúa o nos virtúa el tema al tratarse si nos dice si hay maltrato ¿por qué fue? y las lesiones que sufrió el animal o el ser sintiente con eso no se basa solamente en la versión de algunos hechos o digamos de testigos presenciales o otras clases muchas veces en este caso niquiera los testigos quieren identificarse entonces dicen es que yo vi a mi vecino pero yo no me atrevo a denunciarlo o a poner mi nombre por problemas ya entre ellos entonces en este caso el médico legista para eventos de seres sintientes sería el médico veterinario es una que nos sirven las dos vías tanto penal como contravencional perfecto otro punto importante ya que trata la situación es necesario como todo procedimiento sanzoneatorio pues contar con elementos de juicio llámese evidencia física elementos material probatorios o dicho con un lenguaje menos farragoso prueba se necesitan prueba pero claro ya nos dijo que normalmente no existe un médico etólogo o normalmente sino que habrá algunos municipios que puede que no se encuentre un veterinario o un médico etólogo de su experiencia ¿qué se puede hacer entonces en estos casos o qué hace el funcionario de policía ¿qué podría hacer el funcionario de policía en estos casos o eventualmente ¿qué ha ocurrido? ¿cómo se puede buscar soluciones a esa eventual ausencia de un etólogo o un veterinario en general? Bueno nosotros y también remitiéndome un poco acá al chat nosotros por experiencia y también por las mismas connotaciones que tenemos ante la ante la sociedad el grupo de protección ambiental y ecológica hemos o hemos no venimos haciendo un trabajo muy fuerte en el tema de sensibilización a los mismos policías lo decían los exponentes anteriores que es que es muy fácil de pronto ser médico pero las medicinas tienen unas especializaciones y por eso es que cada quien como en sus roles en este caso nosotros desde la especialidad pues podemos digamos abocar el tema más fácilmente más rápido nosotros nos hemos dado la tarea a que que toda la comunidad policial esté enterado o al menos sensibilizado sobre qué procedimiento realizar y tenemos unos canales de comunicación para hacer la asesoría no todos los policías van a saber de maltrato animal ni de otros temas en el que nos competen a nosotros como especialidad pero si hacemos esos canales en este caso nosotros que hemos planteado hemos dicho tenemos unas dificultades grandes a nivel institucional y a nivel estatal con el con el tema de llegar a estos procedimientos y que nos vamos a encontrar con diferentes temáticas de municipios que no tienen uno no tienen el albergue dos no tienen profesionales idóneos para este para este atender este tema o estos temas entonces nosotros ¿qué hacemos? en el el código de procedimiento penal nos dicen quién pueden ser peritos y en este caso no nos manifiestan que tiene que ser exactamente un funcionario público puede ser cualquier persona que tenga la idoneidad para hacerlo y lo demuestre con su tarjeta profesional es así que nosotros en estos procedimientos donde en los municipios donde no contamos con médico veterinario acudimos a veterinarias privadas o acudimos a otros establecimientos de comercio que pueden tener estos estas personas y que ellos nos facilitan esa esa o nos se disponen a atender estos casos que muchas veces lo hacen a manera honorífica ellos muchas veces donan su trabajo dicen venga vamos a hacer el informe técnico yo se los doy se los suministro tengo como demostrar mi idoneidad yo se los puedo hacer o muchas veces las mismas alcaldías los entes territoriales asumen esos honorarios de esas personas para que nos den ese informe técnico o ese informe pericial que nos dictamine la lesión entonces en este o digamos el caso de maltrato animal que se esté presentando en ese momento entonces en este sentido hemos digamos que hemos coordinado con estas con las instituciones que tienen que ver con el tema inspecciones humatas y demás venga no los tienen venga busquemos acá en el municipio ustedes que son del municipio del territorio quienes pueden dar entonces nos remitimos a esas a esas a esas personas que gracias a Dios o casi que en todos los municipios existe por lo menos así sea un particular pero existe así sea un médico veterinario entonces en ese sentido se nos facilita digamos que no dejamos las cosas que no es que aquí no hay médico veterinario no podemos hacer nada y nos cruzamos de brazos no sino que buscamos esos otros escenarios esas otras opciones y llegamos a un fin común que es realizar el procedimiento y que el maltrato animal como tal no se realice y si se realice pues tenga la seriedad que tiene la norma contemplada para ello perfecto señor intendente hay otro tema muy importante que como usted mismo lo dijo ya se ve se ve en el chat se repite mucho y es que se están quejando en algunos municipios de que puede que haya funcionarios de policía que tal vez desconozcan la norma y en eso antes incluso de 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 entrar a preguntarle quisiera aclarar y aprovechar este espacio para recordar que una de las funciones dentro de este proyecto de juntas defensores de animales promovido por la gobernación de la universidad de ese comité SIFA pues una de las funciones de la junta defensora de animales es precisamente promover el conocimiento de todo este nuevo digamos andamiaje jurídico o todo este número o cúmulo de normas que están revolucionando si lo queremos llamar así la relación humano-animal desde el punto de vista jurídico en Colombia entonces es un llamado también para que desde las juntas defensoras de animales se haga también esta labor de socialización de lo que es actualmente la protección animal no solamente dirigida a la comunidad sino que también dirigida a la administración y la administración no solo entendía como la policía sino también entendía como alcaldía consejo secretaria todas las autoridades que haya en los municipios pero en todo caso también sería importante recomendar que se intente establecer una relación de diálogo digamos con estas las instituciones de policía en las que tal vez tengamos la noción de que no están capacitadas tal vez o de que no tienen muy claro los criterios en este caso de maltrato animal y yo creo que esa es una manera mucho más sencilla de lograr los objetivos últimos que al fin al cabo se buscan que son la protección de los animales más allá de plantear de entrada una situación de conflicto que no va a llevar al fin que se procura que es la protección animal es un poco llegar con la fórmula existen estas normatividades hay incluso promoción por parte de la gobernación de canales se ha hablado con policías capacitados que nos dicen como si se debe aplicar como si es parte de sus funciones y yo creo que esta va a ser la forma mucho más exitosa de lograr el objetivo que se busca por todos que es la protección de los animales pero entonces aprovecho para preguntarles en relación con que puede que algunos no se estén capacitando la primera pregunta sería ¿hay programas a partir de la policía a nivel regional local o nacional para la capacitación en temas de maltrato animal y segundo también muy importante es que no hay policías como los conocemos entre comillas policías ambientales en cada uno de los municipios del país ni mucho menos de Antioquia pero es solamente esta la actividad de la protección animal o por lo menos la imposición y sanción de multas o esta medida de la aprehensión material preventiva es una actividad solamente de las policías ambientales o eso en general de la policía bueno no este tema es general en este caso digamos que que hay normas muy específicas donde le dan la facultad a cierta especialidad de la policía llamémoslo en el caso de tránsito y transporte ellos son los únicos que pueden imponer comparendos de tránsito digámoslo en ese tema en este caso no la policía nacional toda toda la policía nacional puede intervenir o puede no puede no digámoslo puede está en el deber de atender intervenir todos estos casos de presuntos maltrato de animales volvemos a lo mismo no es entrar en conflicto porque es que en este en este tema incluso hay veces que que entre nosotros mismos chocamos ¿por qué? porque cuando llegamos a una corporación o cuando llegamos a una un mato cuando llegamos y les dijimos venga pero es que a usted les toca esto a nosotros nos toca esto chocamos porque por el desconocimiento en este caso no es de entrar en conflicto como usted muy bien hace el llamado doctor sino de decir venga que es lo que nos corresponde cómo vamos a articularnos y cómo vamos a mejorar desde la parte que ustedes manejan desde la parte agropecuaria desde el tema médico veterinario desde la parte de muchas cosas que tiene el sistema ambiental y nosotros como policía ambiental porque si muy bien y es bueno que pronto lo conozcan los que están participando en el evento la policía ambiental y ecológica de Antioquia que cubre 100 municipios del departamento jurisdiccionalmente como policía de Antioquia somos 18 funcionarios 18 funcionarios para abarcar 100 municipios para los otros municipios para los otros 25 municipios hay otras está la metropolitana del Valle de Urra y está el departamento de policía Urabá digamos que acá solamente en Antioquia tenemos 18 funcionarios y somos de las más fortalecidas a nivel país nosotros nos regimos a través o nos estamos direccionados a nivel Bogotá de una dirección que es la dirección de protección y servicios y ahí se direccionan ciertos programas y unos procedimientos estandarizados donde le dicen a toda la policía nacional que hacer pero digamos que son digamos que un paso a paso pero muy incipiente porque muy bien sabemos que todos los casos no son iguales entonces digamos que al menos si nos dan ciertos tips para irnos guiando sobre estos temas ¿qué es lo que pasa? en este caso pues nosotros sí estamos fortaleciendo todo el tema con la policía de vigilancia y otras especialidades para que todos tengan el menos del conocimiento o por lo menos sepan a quién llamar en casos que ya lo hemos visto muy fructíferos este año donde llaman de la estación más alejada del departamento donde nos dicen venga ¿qué hago? se nos presentó este caso en especial ¿qué debo hacer? ¿con quién lo debo atender? ¿y cómo hacerlo? y muchas veces nos toca pasar también al teléfono a decirle a los funcionarios de las alcaldías o de los que tienen que incluso hasta de la fiscalía decirles venga es que a ustedes también les corresponde esto porque este tema de maltrato animal también es un tema de sensibilización de corazón y otro tema de conocimiento entonces hasta los mismos fiscales o con la misma fiscalía hemos tenido ciertos inconvenientes de decirnos venga a ustedes les compete esta parte nosotros no estamos haciendo esta por favor actuemos en sinergia y desarrollemos pues como el tema de maltrato animal o digamos que todo lo que lo que se refiera en ese momento entonces estamos haciendo un trabajo duro es algo que que definitivamente en Antioque tenemos una sensibilidad muy buena con el tema pero que nos falta mucho eso yo creo que no es de esconder nos falta mucho en todas en todos los aspectos y se está trabajando se está trabajando muy fuerte muestra ello es este evento donde todas muchas entidades están estamos hablando el mismo idioma gracias a un trabajo que ya se ha realizado con anterioridad entonces en este tema yo diría que que no es solamente decirle a los de no sé X pueblo lejano o cercano que no cuenta con la policía ambiental que que vayan y digamos que confronten al comandante de estación y de ahí para abajo que porque no le atienden los casos como como es no venga el llamado es a que todos entre todos formemos esta esta no solamente las juntas que es lo que nos trae hoy acá sino que conformemos todo este todo este sistema y todos sepamos qué hacer y por lo menos pues ya aquí con las personas que han participado que tienen conocimiento desde la gobernación venga articulemos muchas veces nos llegan informa compañeros o nos transmiten desde otras entidades a propios compañeros de la policía nacional donde nos dice venga tienen este caso en X parte por favor ayúdeno asesoral y en ese sentido pues hemos tenido grandes logros este año perfecto hay otras preguntas por parte del chat que tienen que ver otra vez con el tema probatorio pero voy a dejarlas un poco en suspenso mientras terminamos de tratar el tema de apreciación material preventiva y luego ya cuando pasemos directamente al maltrato ya sea como multa o como delito volveríamos al tema probatorio siguiendo entonces en la apreciación material preventiva es verdad que no es necesario una orden judicial pero también surgen otras preguntas en la práctica y es ¿qué pasa? y lo han estado también en el chat ¿qué pasa cuando se trata de una situación de maltrato que ha ocurrido en propiedad privada a puertas para adentro en una casa? también aplicaría aquí la posibilidad de que el mencionador de policía pueda ingresar a la casa porque haya tenido conocimiento o indicio de maltrato sobre un animal y aprenderlo bueno en este caso digamos que que tenemos varias 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 cositas que tener en cuenta uno sí el caso es que hay que atenderlo y si nos permiten el ingreso al inmueble pues sería perfecto porque así digamoslo que que se podría verificar si sí hay maltrato o no en dado caso digamos lo que voy a poner varios ejemplitos acá o varios escenarios tengo la finca tengo la finca pero la finca digamos que no está no se viola no se vulnera ese principio de intimidad como en la residencia porque tenemos unas zonas abiertas tenemos unas y podemos ingresar pues como sin la orden judicial o la orden escrita y podemos verificar ya cuando es en una casa en un hogar o en un un recinto que ya es cerrado que que sí está con ese principio de 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 intimidad pues sí la necesitamos sí necesitamos la orden y digamos que para emitir esa orden necesitamos un trabajo metodológico que es más con policía judicial donde se debe hacer una investigación donde se debe desarrollar otros parámetros para que nos puedan dar esa orden por escrito y poder ingresar al inmueble pero en la gran mayoría de los casos digamos que la comunidad permite permite el ingreso y podemos verificar y por eso lo hacemos con estas personas idóneas para no ir a incurrir digamos que en el parecer en el que yo creo porque nos han pasado casos que es que el animalito está en los huesos no le dan de comer no le dan nada y ese pobre animalito se leen los huesos cuando vamos a verificar resulta que es una raza que es galgo que es un perro de competencia que tiene todas las tiene digamos hasta médico en el caso que en particular que me tocó tenía médico veterinario y todo privado tenía todas las condiciones porque es un atleta y tenía ciertas condiciones dieta y demás entonces no había ese maltrato animal entonces lo hacemos no solamente el que a mí me parece sino nos vamos con estas personas idóneas y la comunidad en general nos acepta nos abre las puertas nos brinde el acceso a sus lugares de residencia y nos permite ver si ese animalito o ese ser sintiente si está haciendo objeto de maltrato o no ya han dado caso que si necesitemos la orden judicial pues ya nosotros mismos articulamos con policía judicial quien hace ese trabajo metodológico inicia esa esa noticia criminal desde desde la fiscalía ya se hace un trabajo previo se le dice al señor fiscal venga o a la señora fiscal vea aquí está lo que se ha recaudado usted nos si tiene elementos necesarios para que nos dé la orden de allanamiento o no y ella define si no lo da ingresamos con policía judicial y hacemos todo el procedimiento que diera lugar perfecto otra pregunta para ir cerrando ya el tema de aprehensión material preventiva ¿qué se hace cuando se toma este animal que está haciendo objeto de maltrato ¿qué se hace? ¿qué pasa después? ¿qué hace el funcionario de policía o ¿qué se hace? ¿a dónde se lleva este animal bajo la tutela o protección de quien se deja o cómo funciona? bueno acá también voy a digamos que el procedimiento es uno pero voy a ponerlo en varios escenarios para que me puedan entender resulta que tenemos conocimiento que el hecho se presentó y vamos a verificar y si da para la aprehensión material del ser sintiente digamos que está en lo que nosotros llamamos la flagrancia entonces vamos está en el sitio hacemos la incautación y movemos toda la parte logística y se los dejamos a disposición el ente territorial el ente territorial entendámosle en este caso como la Secretaría de UMATA o Secretaría de Medio Ambiente y demás físicamente el ser sintiente y el proceso la parte documental a inspección de policía para que ellos inicien pues sus labores como por norma digamos que general aunque no esté descrita como tal en la ley pero nosotros como policía ambiental lo hacemos de esa manera de irnos a acompañar de este personal ellos son los que manipulan idóneamente porque también hay que tener una digamos lo que un tacto o una idoneidad para manejar ciertos ciertos individuos unos elementos logísticos como guacales las opalos y demás que se deben utilizar para esta para esta actividad que no los posee la policía nacional por lo general los poseen las corporaciones o los entes territoriales y poder llevar ese animal en las últimas condiciones a ese sitio donde va a estar albergado por eso es tan importante los albergues esos animalitos deben ir al albergue donde tengan toda la prestación de servicios de salud con médico veterinario y todo el programa que sea necesario para que ese animalito esté en óptimas condiciones y pueda retornar sea que en el proceso porque hay digamos que dos variables que en el proceso se descarte el tema de maltrato animal y se lo entreguen nuevamente a su propietario o que le digan venga aquí hay un tema de maltrato animal ya se lo inspección de policía hace el acto administrativo donde donde le dice a la secretaría llamémosla OMAT o secretaría de medio ambiente que a disposición de ustedes y ellos puedan realizar el proceso de adopción y este animalito pueda estar nuevamente en un hogar con las condiciones dignas digamos que ese es el proceso a seguir nosotros como policía nacional hacemos todo ese tema de incautación hago la aprehensión material entra en ese en ese en ese proceso de de entregárselo físicamente a la a la a la OMATA o a los que tengan competencia en el municipio en este caso digamos lo que lo lo relaciona con OMATA que es lo más entendible pero en todos los municipios varía pero la la función la las tiene y inspección de policía inicie lo lo de acuerdo a sus competencias perfecto de hecho ha tocado un tema que también es muy importante y que nos relaciona también con una de las funciones de la Junta Defensor de Animales o de las actividades y tiene que ver con ya sea los albergues o los hoy denominados centros de bienestar animal que deben existir en cada municipio de Colombia y aquí me permite hacer un pequeño excurso y tiene que ver con que no solamente en el código de tránsito del año dos mil dos y en el actual y vigente código nacional de policía dos mil dieciséis se dio digamos la orden por parte del legislador a cada uno de los municipios de que crearan un centro de bienestar animal o lo que antes se denominaban costos municipales sino que además hace ya hace menos de un mes medio dos meses con la ley veinte cincuenta y cuatro de dos mil veinte y previendo el legislador que en muchos casos pues muchos municipios no han creado aún un centro de bienestar animal pues entonces dio la orden de que los albergues o hogares de paso de las fundaciones u organizaciones civiles de protección animal podrían eventualmente cumplir esta o suplir esta labor mientras no se crease el centro de bienestar animal y que recibirían aportes en especie por parte de la administración municipal entonces en ese caso una de las funciones de la junta por ejemplo la junta defensora de animales es la de prestar un concepto técnico al municipio digamos por ejemplo al consejo municipal un concepto técnico para la creación de los centros de bienestar animal cuando no existan y en el caso de que hayan tenido que acudir a la figura de la ley veinte cincuenta de dos mil veinte pues entonces la junta defensora de animales tendrá que hacer vigilancia de que estos aportes que se están dando en especie a los albergues o hogares de paso de privados de fundaciones animalistas pues estén cumpliendo su labor y que esos aportes se estén destinando positivamente entonces es muy importante lo que nos dice señor intendente que pues los animales pues habrán de ser llevados ya sea a estos centros de bienestar animal o eventualmente albergues o quien esté cumpliendo esa función en el municipio pero en todo caso sí que va a un lugar donde se va a garantizar o tiene que estar garantizada el bienestar de protección animal la protección perdón del animal Ana Cristina Duque te debo pedir por favor que silencies el ya perfecto bien con esto quisiera cerrar el aspecto que tiene que ver con la presión material preventiva para dar paso al maltrato a los asuntos que tienen que ver con el maltrato animal aunque ya hemos venido desde luego de manera inevitable tratando lo que tiene que ver el maltrato pues porque esta prevención material preventiva como bien lo dijo el intendente Molina pues opera en los casos en los que se da noticia de la existencia de un maltrato animal de un maltrato perdón sobre un animal como bien y hace un importante y un notorio hincapié el intendente Molina a los seres sintientes cuando son objetos de maltrato pues pueden ser incautados en este caso y proceder a hacer puestos en un centro bienestar animal o un albergue o hogar de paso para que se garantice bienestar y ya luego se prevean ulteriores medidas para asegurar el bienestar animal de los animales pero entonces entramos ahora sí al maltrato el maltrato animal lo habíamos anticipado ya no solamente está dispuesto o está sancionado a nivel estatal por multas o contravención vía contravención sino que también ahora es un delito puede constituir un delito entonces claro la primera pregunta que surge a cualquier ciudadano que no sea jurista o que no tenga la experiencia relacionada con los temas de diferenciación entre delitos y contravenciones le surge la duda ¿cómo diferencio cuando la conducta de maltrato animal es delito a cuando es una contravención y merece la imposición de una multa? Bueno en este caso la ley es clara en ese sentido en la 17 de 34 cuando nos dice o le ordenan al código penal incrementes o anexe este título a su a su a su código y nos dan el artículo 339a y el 339b donde nos dan el nos tipifican la tipicidad o el tipo penal de maltrato animal o como conocemos casi todo el mundo como maltrato animal nos dicen que debe ser que menoscaben la vida integridad gravemente uno es tener presentes los verbos retores del tipo penal y es gravemente y aparte de eso también nos habla de no solamente la parte física sino de la parte emocional por eso incluso la 1801 no hablaba del etólogo pero cuando cuando esto digamos lo que el médico veterinario la persona idónea para esto nos determina esta situación inmediatamente se procede a la judicialización de la persona no significa que con esto que con esto simplemente se hace la judicialización no se hace la judicialización la aprehensión material del del ser sintiente y inspección de policía debe iniciar un proceso contravencional paralelo ¿qué significa esto? que es que la inspección de policía no porque la persona esté privada de la libertad no inicie el proceso debe iniciarlo contravencionalmente y tomará su medida y la fiscalía a través de todo el acervo probatorio que nosotros le hagamos llegar iniciará el proceso judicial con esta persona o el proceso penal entonces en este caso ¿cuál es la gran diferencia? esa que menos cae en la vida integridad y emocional pero que sea de una lesividad mayor que sea no es que por decirme me remito al artículo de la ley 84 la falta de luz espacio aire es uno de los digamos de las causales de maltrato animal de la ley 84 así no lo expresa pero digamos que con esta privación del aire luz y espacio que ese ser sintiente está en ese momento menoscaba gravemente su salud no digamos que pudo haber sido un tema que si hay un maltrato que si hay un tema contravencional que investigar y que realizar un debido proceso pero no menoscabó gravemente ah pero es que con esta con este hecho de privado de luz aire y espacio si lo menoscabó la vida estuvo casi que a punto de morir o murió el animal y demás esto ya es un caso que inmediatamente se debe hacer la judicialización o que ya se tipifica o como conocemos nosotros que tipifica como delito ya entra la parte delictiva en este en este sentido y hago hago una aclaración acá no es que que es que porque no sabía o no fue mi intención deje de ser delito acá en la parte tanto en la parte contravencional como en la parte penal tenemos el dolo que el que lo hace adrede que quiere tiene toda la intención de herir o agredir el ser sintiente está el otro tema que es la culpa que desafortunadamente yo no lo quería hacer pero lo hice se me salió y otra que la pre-intención entonces en estos tres en tres eventos se maneja pero no lo exime de la responsabilidad total dependiendo aparte de eso también hay unos simientes en el artículo 17 de la ley 84 incluso en la en algunos otros aparte de la de la 17 de 34 nos dice quién queda de sesentos y cómo se debe hacer entonces digamos que ahí es donde se tipifica el delito y pasa desde lo convencional que sí se tiene que hacer un debido proceso y sancionar a la persona como desde la parte penal que también lo deberá hacer muy bien entonces para recapitular hay digamos dos aspectos límite que nos pueden dar ese umbral de gravedad por un lado pues está evidentemente la muerte si se trata de la muerte de un animal estamos muy seguramente hablando de un caso de delito de maltrato animal y cuando haya una lesión que menos cabe gravemente y pues en todo caso como lo dice el intendente bueno habrá que apoyarse también en los elementos de prueba para saber si este maltrato pues alcanzó ese umbral de gravedad pero pues hay que recabar que en todo caso como esto se trata de un delito pues esto se acudirá ante un juez de la república y en últimas quien terminará sancionando pues es un juez y no directamente ya ni la policía ni la fiscalía general de la nación pero entonces tenemos eso habría que variar unos los graves por los que causan la muerte son considerados como delito de maltrato animal si no alcanzan entonces la gravedad estaríamos muy seguramente dentro del ámbito de las contravenciones pero ¿es posible entonces que se sancione al mismo tiempo tanto por maltrato animal como contravención como delito? sí claro claro es que en este caso digamos que la estratificación o los grados de maltrato animal pues lo podríamos llevar en ese sentido que es delito y que es contravención digamos que menoscabe no simplemente que pierda la vida al ser sintiente sino que menoscabe la vida o sea que el impacto allí ha sido tan grave que menoscabe la vida la salud integridad también lo dice o la parte emocional del animal el animal puede seguir vivo pero le menoscabó gravemente esta situación es desde la parte digamos que de la medición o de esa escala podríamos decir que es delito y lógicamente también la parte contravencional en referencia en referencia a la pregunta exacta es se pueden sancionar por las dos digamos que por el mismo hecho a esa persona por dos dos al recibir dos sanciones en este caso sí porque está bien que digamos que hay un principio en el derecho que nos dice que nadie puede ser sancionado dos veces por el mismo hecho pero cuando se refiere a la misma rama ¿qué me hago entender? por decir el hecho se cometió el día de hoy hasta ahora y fui judicializado y en este caso en la parte penal me llevaron un debido proceso y me sentenciaron posterior a eso me van y me abren otra investigación o me abren otro proceso penal por los mismos hechos ocurridos el mismo día a la misma hora en la misma situación está totalmente prohibido pero en este caso es un hecho que lo va a conocer la parte penal pero también lo va a conocer ese mismo hecho esa misma hora en la misma situación lo va a conocer inspección de policía a través de la ley 84 por tema contravencional y me abre un proceso contravencional por esos hechos entonces sí se puede sancionar a la persona o a las personas por ese mismo hecho digamos que por dos investigaciones que son independientes pero van para arenas bien ha habido otro cúmulo de conductas que a veces se pregunta en muchos sectores de la población si constituyen per se maltrato como delito o si constituyen maltrato como contravención o si ni siquiera constituyen ningún tipo de maltrato sancionable me refiero empecemos primero con ella con los las agresiones sexuales a los animales o si meternos un poco en la definición específica de lo que pueda llamarse sofilia o este alismo empecemos por una agresión sexual abusar sexual de un animal esto constituiría un delito de maltrato animal o una contravención de maltrato animal o como puede manejarse según los casos en este caso se manejan de las dos vías incluso el artículo 339 b nos hace énfasis en ese tema de la sofilia y él nos lo da digamos lo que en una forma de agravante como tal digamos hay muchos vacíos hay muchos vacíos en el tema normativo en este tema pero la sofilia como tal es delito es delito y por ende es maltrato es maltrato animal y por ende es delito y es contravencional aquí ¿qué necesitamos? necesitamos sí o sí ese informe que para nosotros digamos lo que es medio proceso es media captura es medio proceso contravencional y es media media judicialización o proceso judicial ¿por qué? porque es el etólogo o el médico veterinario quien nos va a decir si ese tema de sofilia digámoslo de penetrar al animal en este caso se lesionó gravemente o no la integridad o la salud o emocionalmente al ser sintiente y nos dé digamos que esos parámetros para que los que las partes que intercedan entre el proceso pueda digamos que de mirar ese conflicto y saber si se vulneró la integridad del animal o no pero hay otro tema que es el vacío y es esos hechos que yo pongo otros animales o sea yo los doy una una doctrina o lo empiezo a mansar de tal manera que estos animales me empiecen a complacer a mí sexualmente sin la necesidad de yo irlos a digamos a penetrar otra situación invasiva sobre el animal entonces digamos que es un vacío que tiene la norma pero que nosotros con estos con estas personas con estos médicos veterinarios que incluso en Antioquia tenemos hasta legistas en este caso y médicos veterinarios con mucha experiencia o etólogos nos determinen y no solamente a nosotros policía nacional sino determinen en el proceso que eso sí hay una afectación sobre el ser sintiente si hay un maltrato animal podrían llegarse a las dos vegas tanto contravencional como penal ok bien entonces va a ser muy importante en el caso de los abusos sexuales con los animales el identificar a través de algún tipo de material probatorio si se generó ese menoscabo o la integridad física o si por el contrario solamente es un menoscabo tal vez emocional y en ese caso podríamos empezar a movernos ya en el ámbito de la contravención del delito pero en todo caso constituye maltrato constituye maltrato y ya sea el funcionario de policía o el funcionario judicial pues tendrá que imponer la sanción correspondiente hay otro tipo de situaciones que también generan dudas y sobre todo porque son masivas en Colombia es verdad que Antioquia es un uno de los de los países es uno de los departamentos en los que es un poco menos visible o por lo menos se ha venido trabajando con mayor éxito pero no deja de ser masivo y preocupante como lo es el abandono constituye entonces también el abandono puede constituir según algunas lógicas también maltrato animal como contravención o como delito si claro es más en el artículo 6 también en uno de sus de sus literales nos habla de sobre el abandono dejar a su suerte abandonar y demás digamos que especies aunque nos hacen énfasis en las especies en vejez o con con ciertas patologías pues o enfermedades a su suerte es constituyente o es constitutivo de maltrato animal entonces en este en este en este caso el abandono si es maltrato animal porque es la norma en Colombia es muy clara también y nos dice que el tenedor o la persona que tenga el animalito como tal es responsable si bien la 17 de 34 le otorgó derechos a esos seres sintientes los derechos vienen acompañados de unos deberes y esos deberes los tiene los digámoslo así los tiene responsabilidad del tenedor entonces yo como tenedor abandono mi perro mi gato o el caballo o el animal X que yo tenga por diferentes circunstancias es maltrato animal ¿por qué? porque no tiene el deber objetivo de cuidado con el mismo y resulta que no es solamente yo no lo veo solamente el tema de maltrato el abandonar solamente por maltrato sino de todas las consecuencias que esto trae resulta que cuando sale la 1801 donde nos dicen que los animales o los seres sintientes potencialmente peligrosos que ahora ya también los modifica la ley 2054 que son razas de un manejo especial digamos que cuando les decía la 1801 no venga los tenedores de estos animales deben comprar deben sacarlos contra Dilla y aparte de eso tienen que tener un seguro contra terceros es una ola donde las personas empezaron a dejar a su suerte dichos animales entonces en este caso lógico ahí está el abandono pero resulta que estos animales empezaron a hacer afectaciones a otros animales o a otras o a personas empezaron a tener lesiones personales ¿por qué? porque agredían a otros a otros a personas o a otros seres sintientes entonces estaba el maltrato animal por omisión es que el deber objetivo de cuidado es tenerlo en mi casa tenerlo en óptimas condiciones yo lo dejé a su suerte y el animalito fue y hirió o mató a otro animal allí en la esquina entonces ahí está por omisión ¿qué es contra una persona? no fue contra un animal sino contra una persona venga que hay unas lesiones personales que el tenedor debe responder por omisión también entonces en este caso el maltrato animal y otra que me faltaba que es la parte de salud pública resulta que es que si bien todos sabemos el tema de salud pública con los animales en estado de calle es grave porque nos pueden transmitir ciertas enfermedades y demás entonces esa esa situación afecta la salud de toda una comunidad o de un sector y también se puede estar abocado en otras sanciones entonces el maltrato animal el maltrato animal solamente por abandono no lo veo solamente desde ahí que sí es para mí sí es maltrato animal y se debe castigar pero también viene con otras afectaciones sobre sobre el sector que se esté presentando ok entonces este abandono en principio de base sí que constituye una contravención está previsto como una contravención incluso ya para ver si constituye elito habría que conectarlo con las conductas que se puedan derivar de ese abandono hay otros temas y para cerrar por ahora el tema de las modalidades de conducta que pueden ocurrir con maltrato que tienen que ver con las excepciones al maltrato animal unas de ellas derivadas de estas prácticas reiteradas como el toreo las peleas de gallos etcétera pero en específico y se nos ha preguntado mucho por las peleas de gallos porque per se las peleas de gallos en principio constituyen constituirían una excepción al delito de maltrato animal pero lo dice también el legislador y la sentencia seis 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 de dos mil diez de la corte constitucional que lo trató dice que estarán excepcionadas siempre y cuando cumplan los requisitos de debido funcionamiento pero lo que se han encontrado muchos municipios es que las peleas de gallos se están organizando por ejemplo en este caso las peleas de gallos se organizan sin solicitar los permisos correspondientes a la administración municipal sin tener tampoco el registro o reporte entre coljuegos y sin cumplir con medidas digamos de cuidado del aforo o de trato de personas o con la presencia de menores en esos casos cuando se incumplen todas estas medidas ¿podría constituir también maltrato animal como contravención o delito? Sí, claro es que la norma nos dice que quedan exceptuadas ciertas modalidades entre ellas digamos que estas situaciones que son culturales eso también hay que hacer énfasis porque no es lo mismo digamos que una corrida de toros en X municipio donde nunca hay una corrida de toros o una corraleja a otros municipios que sí los tienen entonces digamos que ahí también hay impedimento del ente territorial para otorgar los permisos pero lo que más vemos y en lo que usted hace énfasis doctor es en el tema de que nos encontramos a diario en la vereda de X se organizan un recinto una pelea de gallos o tenemos las más llamadas galleras que cuando vamos a ver todo el tema de uso de suelos y demás que tienen que tener como una actividad económica nos damos cuenta que son tiendas son otras otras modalidades diferentes y que no tienen la capacidad para un evento de galleras o de gallos entonces por ende no están acorde con las solemnidades que trae la ley y es maltrato animal es maltrato animal ¿por qué? porque si el ente territorial la reconoce como primero como una actividad cultural y propia de ese municipio y aparte eso le otorga el permiso a este establecimiento para funcionar y tener esa actividad justamente de pelea de gallos lo podría hacer lo podría hacer sin ningún compromiso ¿qué hay maltrato? sí hay maltrato porque se se hieren y se mueren estos animalitos en este en este hecho pero está aceptado la norma nos dice lo pueden hacer ah pero es que no cumplen con los requisitos se debe realizar los procedimientos a que dieran al lugar tanto el contravencional como el penal cuando nos encontremos en estos casos incluso entonces también la prevención material preventiva sí claro se hace se asume lo mismo y digamos que en un caso digamos que no fue una pelea de gallos pero fue también con aves donde en el municipio de Río Negro se capturaron tres personas las cuales estaban digamos estaban realizando una actividad de sacrificio y una actividad pues que vendían estos ya el producto cárnico como las que conocemos las gallinas o de campesinas o criollas no sé como las llaman en cada uno de los municipios y nos la vendían entonces ahí se actuaron y se vieron diferentes comportamientos se actuó de forma coordinada con el ente territorial todas las entidades que tenían que ver y se pudo hacer la prevención material de 122 gallinas o pollos que uno diría cualquier ente territorial diría pero bueno yo qué hago con ciento con ciento y algo de aves o con cuántos o treinta o cincuenta marranos o con veinte cabezas de ganado es que no solamente los perros y los gatos entonces bueno ahí entra eso también entra la parte se actuó interinstitucionalmente interdisciplinariamente porque también fueron los médicos veterinarios nos dieron los conceptos de las aves como estaban en el tema pero también fueron las autoridades de salud y nos dijeron venga aquí hay un problema sanitario incumple con la ley novena en estos y estos aspectos pero es que ese producto cárnico no era simplemente para el consumo era para la venta entonces ahí se tipificó otro delito que es el artículo 372 que es corrupción de alimentos entonces en ese sentido es digamos que maneja todo este tema no es solamente el maltrato animal son muchos comportamientos o muchos hechos que también nos pueden abarcar diferentes áreas del derecho y diferentes tipologías que nos pueden dar sanciones de diferentes diferentes ámbitos y digamos que diferentes secretarías sesionales tanto del departamento como de los municipios en sí pero en el tema de gallos y de corrida de toros y corralejas y coleo también aunque acá en Antioquia no conozco el primer municipio que tenga coleo como esencia de su cultura pero si se logra establecer pues tendría que tener esa solemnidad para poder funcionar si no lo cumple pues está el maltrato animal igual que hago de fases también en este que es las cabalgatas las cabalgatas deben también tener unos unos protocolos deben tener unos permisos y si no cumplen con eso pues también se podría llegar el caso del maltrato animal por el exceso por muchas actividades que se puede presentar en la cabalgata y que pasar de una actividad digamos entre comillas sana a una actividad lesiva en contra de los seres sintientes bien muchísimas gracias señor intendente el tiempo se nos se nos ha agotado ya ha sido yo creo que muy importante y ojalá hubiéramos tenido tiempo para seguir tratando muchos más temas pero claro esto es un tema que podría dar para múltiples sesiones así que yo quisiera simplemente cerrar con una aclaración y darle ya simplemente una palabra de despedida para el señor intendente y es cualquier ciudadano es capaz o es o tiene el derecho y la facultad de interponer tanto la denuncia penal como la solicitud de una imposición de multa por un procedimiento contravencional no hay límite cualquier persona lo puede hacer y ya será el funcionario dentro de la inspección judicial o el funcionario competente quien debe tomar esa actividad y darle movimiento pero entonces para cerrar y a manera despedida muchísimas gracias señor intendente por su tan clara y dirigente respuestas a cada uno de estos interrogantes no sé qué quisiera dejarnos ya como de despedida y para cerrar brevemente como un llamado o un mensaje que quisiera dar de cierre para estos temas que tienen que ver con el maltrato animal no para nosotros como policía ambiental y ecológico y como institución policía nacional pues estamos comprometidos con todos estos temas vuelvo y reitero muy agradecido por esta invitación el llamado es yo creo que ya ha quedado claro y casi que desde la primera intervención casi desde el saludo del evento y es que el trabajo es mancomunado esto es un sistema donde todos tenemos que poner por ahí es ahorita miraba en el chat que si las universidades podían dar peritaje claro que lo pueden hacer si tienen el personal idóneo para hacerlo toda esta situación pero en sí es articularnos desde la desde la universidad desde la parte desde el desde la digamos los que la parte del ente público el ente territorial administraciones gobernación como lo está haciendo en este caso policía nacional y comunidad en general articulemos esos esfuerzos para que los procesos se vean porque muchas veces lo que más nos quejamos nosotros los colombianos es que las cosas no avanzan no se ven pero es que lo hacemos de una manera no acorde entonces en este ese es el llamado que yo hago digamos lo que a todos no solamente a inspección o matas y demás sino a todos y a los demás compañeros que también me están viendo que también hay muchos conectados con el evento es a eso a trabajar mancomunadamente articuladamente y todas esas cositas que se nos van presentando todos los días que a veces que uno dice no pues que yo llevo tantos años trabajando con la parte ambiental y se nos presentan cosas que que uno dice bueno esto como lo hago de donde salimos con esto pero nos ayudan a que a estudiar a investigar y a y tener que tener un apoyo de otras especialidades del saber para poder definir esos procedimientos esas esos actuares y el llamado es ese simplemente a trabajar bueno muchísimas gracias de verdad a Ricardo y Andrés Molina que nos acompañaron en este cierre valioso todo lo que nos aportan ya saben fundamental todo lo que aprendimos la interdisciplinariedad que mencionaba ahorita también Andrés entonces muchísimas gracias a todos por estar aquí ya saben como les informó Lady Escobar ahora les van a llegar algunas invitaciones alrededor de todo este proyecto y bueno ya saben que las puertas están abiertas entonces de parte del CIFA la Universidad CES y la Gobernación de Antioquia muchísimas gracias por estar aquí un feliz día para todos la Universidad Cesar y la Producación de Antioquia en el CIFA de Antioquia y la Producación de Antioquia y la Producción de Antioquia Gracias. 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 Gracias.